encendemos y escondemos la radio buenas noches comenzaban y dichoso me los oídos que me los oyen como están muchachos muchas gracias por contestar todos a la vez maría y ahí ya arregle el volumen donde andan muchachos yo ando aquí en el hospital y que saluditos jeremy nuevamente muchas gracias por ese polo omar gracias pues 21 vital visualito gracias por el raí de hito diego gracias por el polo y raúl gracias por el polo y chile las gracias por el polo justin suárez gracias por el polo sino que eso fue gente que dio polo mientras no estábamos haciendo stream me me hago entender bueno qué hacemos parce como contacto a rosado t w t señores candidatos a la alcaldía me gustaría con no concordar con ustedes no concordar no tener una reunión con ustedes para compartir ideas y planes de gobierno no punto y video se motivan se animan ojo no no ese peladito ya lo ya lo liberamos ese peladito ya se estaba pudriendo oiga mi hijo te acordas de te acordas del peladito que teníamos fuera y a esa tarde fui lo solté o me el cómo está el nutrido no prácticamente lo están comiendo los gorgojos a y a y a y y a a a a Gracias por ver el video. A ver. Sí, tocó soltarlo, gente, porque ya llevamos como una semana con ese peladito por allá, todo amarrado, weón. ¿Qué me entienden? Ya era un poquitico de... Prácticamente le estábamos haciendo un CK de hambre. Inanición. ¿Cómo se llama? Es cuando uno se muere de hambre, ¿cierto? ¿Cierto que se llama así, como yo dije? Qué lindo que se me ve el juego. Es que da gusto, parce. ¿Sabes qué? Estoy... Estoy pensando en esa vieja con la que estuve ayer en el casino llave. ¿Sí, ni te recojo o qué? En el GC. Por favor. Vale, vale. Vale, vale. 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 Diego, ¿me quiere acompañar hoy también de escolta o qué? ¿O tiene otros planes? No, señor, de una, sí, desculpado. Oiga. Sí, dígame. Vamos a una tienda de ropa o para mi casa, para cambiarme. Vamos a su casa, márquela ahí. Cualquiera. La aquí quiere la de este, ¿cómo se llama? Esta cosa mancafea horrible que nos van a secuestrar un día de eso ahí. Correcto. Todo un candidato político, hermano. Parando aquí, mejor dicho, una belleza. Primero, entra a la calle y lo muestro con camisa nueva. Vale. Que no nos secuestran aquí, obviamente. Vaya, vaya, cámbiese. A ver si puedo copiar y pegar ese mensaje. A ver si puedo copiar y pegar ese mensaje. No, no se puede copiar y pegar. Nea. ¿Qué pasa? Ya está. Aquí está S, 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 S. S, S, S. Haremos acá que necesito mandar unos precios, hermano. Vale. A ver. Esto sería aquí. Pam. Control. Yes. Sería aquí. Sería aquí. Sí, ok. Sería aquí. Sería aquí. A ver. 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 Aleluya, aleluya Diego, qué pena que están a llamar, hermano Estamos aquí en garaje central Yo creo que sacaron una camioneta Y pues Nos vamos en Mionca Los tres juntos Oiga, mientras esperamos A Diego, mire mi camisa nueva Sí, señor Esta hiela Prácticamente nueva Única en su especie ¿Y cuál es esta? Bueno, guardemos esta Ciérreme la puertica así Ni yo guardo este Ciérreme la puertica mía Yo guardo este Aquí Al apuntito Vamos por ahí a un apartacho A cambiarnos Porfa Es que Chiri no habla Por la radio Hay alguien más En radio Muchachos Pues El fusil Eso es lo que no No sé dónde está Pues Si él se quiere unir Que se una Ok Pero No sé, no lo voy a ver Lo vi mecánico Vale, vale Debe estar ocupado ¿O qué? Y yo como no tengo el número ¿Cuál es esa? ¿Será secuestrada? ¿Nos van a meter o qué? Míratela, míratela Ahora sí míratela Que estamos tranquilos A ver A ver ¡Ojo! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta esa playera, socio! Mira aquí, mira aquí, mira aquí ¡Ojo! ¡No me la contaba, Iner! ¡Qué golazo De camiseta ¡Me la quiero poner! ¿Le digo el número? Sí, sí Ahorita me la pongo Menos tarde, señor Rasta ¿Cómo encuentra? Hasta luego Te agradezco por saludar ¿Vamos a póker? Ah, bueno Vamos a póker Sí, señor Espérate, me la pongo Pues Yo te la busco Me dijo, ¿qué es esa ropa? No, yo se va de guardaespaldas Guardaespaldas, nena Si quiere le decimos Le decimos el código Ah, se me huele a camisas No, espérate No, espérate ¿Qué camiseta, socio? Parque, en este servidor Nos quieren mucho a nosotros Va la gorra, weón A ver, bailes ¿Cómo es el estilo de caminar? Uy, pero a patos ¿Qué? Mira, te la me cambiaron Se tiene mucha ropa, cine Mejor dicho, mijo Que yo tengo Que yo tengo Poniendo 200 prendas Pendiente de afuera, eh Eso, había mucho movimiento ahí En un momento Oiga, tiene Tiene que O sea, como va para la alcaldía Se me entiende Prácticamente Debería sacar un permiso Para andar con máscara Pero de esas No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Sí Sí No Sí Sí Es que ¿pa' qué nos vinimos A cambiar aquí? Es que somos carechín, vale Sinceramente No, no, no Es porque por lo que Por lo que lo denomno con usted Y una vez ha meto Sí Si yo no tengo Número del juicioso Para invitarlo Ahí ya me la pongo Y la vemos bien La acción a radio Ya tenemos precios Para vender Los tiquis ¿Y cómo son? Píllatelo ahí en el Reddit Lo acabé de mandar ¿Barata la combat? Sí Realmente Bueno, por ejemplo Si yo necesito una La puedo comprar Sí, por supuesto Pero a ti te sale más barata Si es para ti Te sale Como a 5 lucas O a 3 Ah Mejor dicho Nosotros por pistola Nos vamos a surfer Por sí Que el agua bendita Hermano Está escasa Camine Vamos Está muy escasa Escasa Está escasa Mejor dicho Oiga Usted tiene mucho roomie Socio Súbase Súbase Ábrase Ahorita aquí Sonar Verdad Uy, sonas Casito Por poquito No, Sian era Pero a morder Socio Sí, sí ¿Será que nos hacemos En otra tienda? No, no, no Pero no te quedes Aquí don chimbo Tira para otra tienda No, Sian era Pero papi Como cuando Un pescado Coge el anzuelo No, Sian era Pero a morder Bueno, yo no tengo nada Comida Sí, a mí Si acaso Me quitan la dignidad Como alcalde Como futuro alcalde De esta ciudad Alguien tiene el número Del juicioso Y le meten una marcadita ¿Verdad que están Problemas Ese weyadón? Usted Yo Guardo El sudeado Yo tengo el juicioso De más que lo puse Como Bueno ¿Será ese? El sudeado Decile el código Decile el código Al muchachón Le hablamos de Concero hermano Usted no ha pagado La factura Ay Mañana pago Es que estoy reportado Mi hijo ¿Dónde anda? ¿Cómo anda? Voy para la finca Ah, nosotros Escúchame Nosotros Vamos a estar Haciendo un toque De campaña política ¿Se uni o qué? Ah, sí, sí Hágale una Vale, estamos aquí En la tienda de ropa De 616 Por si quiere caer Patrón Una cosita Lo que pasa es que Ayer unos tomos Me quitaron la pistola Yo puedo coger una Cójala ahí Y la reporta Por el correo ¿Vale? Ah, listo, listo, listo Listo, gracias Ya, envíeme la ubicación Listo Listo, listo, listo Muchas gracias Eso es un patrón Ese es mi patrón, gente Ese es mi patrón Me da una pistola Uy, 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 uy Porque me están insultando Ay, gonorrea No, prácticamente Se verá secuestrada Nos metieron ¿Qué dice, señor? Bienvenido A la tienda A estos muchachos El metagaming Se lo pasan Por las bolas ¿O qué? Solo Pepe, hermano Por Pepe Ey, la mala Pa' McDonald No, ¿qué estás diciendo? Tú eres de McDonald La mala La mala pa' McDonald La mala pa' McDonald Y la buena pa' McDonald Ay El negro ¡Ay, McDonald Es de McDonald Uy, ¿cuál es? Esa Eso es Con gorrita Le queda sabroso Así prácticamente ya está Eso sí Como que se le está saliendo Una tetilla Por el pecho A mí me toca Así que pues Mira, mira Tiene el ojo Tiene el ojo Illuminati En todo el pecho, eh Ay, míratelo Ahora me decís El número De la camiseta ¿O qué? ¿La mía? No, la de nosotros ¿Cómo así? La de Amigos Forever Boa Del de Alamero Espérate El post No Ay, Dios mío Me desapareció Oiga, tenemos pendiente ¿Sí se acuerdan? Lo que habíamos planeado ¿Qué? ¿Qué cosa? De una moto Sí, sí Ahora está la malta Baby Bueno, ¿me escuchan? Hola, lo escucho Ah, bre, bre Pensé que no me escuchaban Ahorita que ya llevan La radio hace tiempo Llegate a la tienda Ya, ya le mandé Ya le mandaron Llegate ahí Ya, ya, listo, listo ¿Qué camiseta es esa? Eh, la de ¿Cini o la mía? La suya, la sí La 31 Color 2 Voy al color que quiera usted Ah, yo me pude La que no es La pinta que no es Míratela La mía era roja ¿No la recuerda? Ay, Dios mío Ah, pues que le diga Juan Pablo ¿Cómo así? Ojo Esas rojas están Fitting force Ojo O me pongo estos zapatos O los otros Eh, a mí Me gusta Así, mire Así Sí, eso es mejor Uy, tengo hambre ¿Se escucha en la barriga? ¿Se escucha en la barriga En el directo, Nea? Me dice la barriga Que es que ¡Oh! Más raro Eso es Si quiere Se puede colocar El pañuelito El negrito De media cara Sí A mí me gusta La gorra La gorra Le queda facha ¿Así o qué? Sí Un estilo Cada quien tiene su estilo Por ejemplo Vea a Joey con tenis Correcto Y por ejemplo Yo vea a Joey Como un viejo Ay No tenía plata Le doy Igual le esperé Para ponerme la máscara Algo me dice a mí Que eso va a estar más cálido En esa alcaldía Qué único de puta llave Yo no tengo el tote A mí me lo quitaban ayer Ah bueno Y usted es que Usted es Usted es que es huevón Ok Decirle al juicioso Que te traiga uno de la finca O anda por uno rápido Vamos Vamos Si es el único Que anda sin tote Socio No pues Apenas terminaste El servicio comunitario Ya viene o qué Sí Me voy a cambiar de ropa Me voy a colocar el traje Pero está en la finca ¿O qué? Sí, sí Sí, pero no me demora ¿Se puede traer otra pistola Extra para Silberto? Un tote Un tote para mí ¿Puedes traer otro tote? Una combat pistol Jale Cualquiera Uy, 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 uy Uy, qué miedo Qué susto lo que vi Bien universo Ahora ya Las 38 personitas Que hay por ahí En el directo Hijo, pero relajado Que queremos llegar vivos A la reunión, hombre Yo estoy viendo Unas casas muy fantásticas Sí, sí, sí Va a caer mucha gente En esa reunión Uy, Dios mío ¿Y qué pasó? Vi el universo Prácticamente Viene el ataúd Me cambia máscara Como quieran Yo lo hiciera Porque a Diego Le gusta como Ponerse pañuelito No, es que igual Yo no pueda Cachete no me dejan Vale Pablo, aquí estamos Papi Ya llegamos Media hora Roleando Mi pana Esos días Pereira Parece Medellín Severos fríos Parce Hay un debate Vamos a hacer debate Vamos a hacer debate De una vez Ay, conorrea ¿Qué dice Camilín? Saluditos Esto es mera princesa Hermano Para vestir Ahí estábamos Ahí está nos lleva A una perfumería Luego hacese las uñas Luego el pelo A marcar ¿Cómo? Que ni verdad Hasta que se hacen Las uñas No, no, Diego No, es Diego Esa era señorita Es verdad O sea que me pongo Un gorrito Lo que quiera Lo que quiera Andamos Vamos A la alcaldía A la alcaldía No, no Vamos ya Que nos están esperando Ah, bueno Vamos allá Pues Uy, pegamos Muy Espérate Ay, Dios mío Cero carro Cero carro Bomba ¿O qué? Uy, conorrea Ahorita 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 Ah, no Creo que ese No, no Espérate Espérate Creo que es Esa joyería Esa joyería Me alcancé a cagar Uy, ya nos prendieron A plomo Hermano Y que hace que A diciembre David, bienvenido ¿Cómo estás, parcero? Buenas noches Alejo Gómez Saluditos Camilo Lo más chimba Saluditos Pablo Saluditos Siniberto Oiga No es por nada Pero Siniberto Trae una facha Espectacular Ese pelo así Le queda atrevido Hola Hola Hola, buenas ¿Cómo están? Eh, ¿quiénes son? Candidato a la alcaldía Emilio Santana Señor, ¿cómo está? Eh, bien ¿Viste? Aquí, aquí ¿Me puede dar un momento Que le informe? Por supuesto Sí, señor María Candidato para La alcaldía Correcto Qué pena Qué pena, qué pena Hermano Es que me estreso Ese vigilante Hermano Vea, póngase La gorrita Otra vez Ese Sinier Tiene una facha Sinier Se parece actor De Hollywood Prácticamente Yo estoy en los Files de Hollywood Yo estoy en una En una que dice Me olvido Uy Pero no Candidato Usted no puede Usted así no sea Candidato a la alcaldía Pero si es candidato A ganarse mi corazón Yo no entro con porro Hoy me siento coqueto Va a entrar con porro Ese es uno de mis planes De gobierno Sí a la hierba Sí al orégano Mírelo Mírelo A ver Va a entrar así Al garete Claro Listo Me parece perfecto Sí al orégano Una política Gubernamental Totalmente Abierta A la evolución Humana Y sobre todo A la Cosmopolitalización De los acuerdos ¿Cómo? Ya estamos en anacaldía Anacaldía Oiga Oiga Prácticamente Se hicieron los porros Y se ganan todos De los barrios No, prácticamente Sí a la dosis mínima No Más de la mínima No, no, no La mínima Tampoco nos podemos Exagerar a un mesiniberto Ah ¿Cuál es esa? No, no, no Se va a ser mi secretario De hacienda ¿Sí sabe lo que Tiene que hacer? No, pero yo le hago ahí Sí Y Eguito va a ser Mi secretario de belleza Eh Pueden pasar Pero se tienen que quitar La máscara Por favor ¿Cuál es máscara? No, no Es una máscara Señores Es un ¿Sí me entiende? Oiga Ahí se lo quitó Sin problema Con permiso Con permiso Hola, buenas ¿Cómo está Don Emilio? Muy bien, muy bien ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien Vean Le quería presentar aquí Al juez De la ciudad Ah, señor juez ¿Cómo se encuentra? Un gustazo Mi hermano Buenas tardes Un gustazo hermano ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre Señor juez? Daniel Daniel Santo Domingo Disculpe Ahí se me gusta Sí señor Un gustazo Señor Daniel Emilio Santana Un gustazo igual Un gustazo señor Emilio Eh, bueno Emilio Le comento Si quiere pues Ahorita que terminemos Me pueden enviar Revisión de la calle Que no veo Señor juez Uy, sí Ya vi Ya vi que empe Es que tiene mucho amor Para dar el señor juez Sí, sí Sí, eso veo Oiga, pero no entiendo Si le dijeron A mi muchacho Que le quitaron tapabocas Ese que hace Con la cabeza Totalmente tapado No tengo Tengo un cintóncito Colaboramos 545 Sí Este Señor juez Este Aquí Perdón Emilio Lo que pasa es que necesitamos autenticar las cédulas de cada uno para poder estar en la campaña Entonces el señor juez está haciendo esta lista Ah, correcto No hay problema Que le terminemos ahorita Pues Señor Perfectamente Perfecto Listo Pues reunámonos por acá Y nos vamos para el salón No sé si ya llegó el otro candidato ¿Por ahí está? Yo creo que no ha llegado O no sé Pregunte usted ahí afuera Ah, discúlpame, señor Los de afuera son dos Señor Emilio Si quiere puede pasar por acá a mi oficina Y podemos terminar Por supuesto Autenticación El parecer del doctor Morris no va a venir por lo que leyó en la nube Vale, vale Cada quien le da importancia a lo que le quiere dar importancia a hombre, sí señor Perfecto Eso es cierto Igual Entonces Si quiere antes de que inicie su reunión Hacemos la autenticación de los papeles y ya los dejo yo tranquilos Vale, es para todos los candidatos, supongo, ¿no? Sí, sí señor Ya lo hizo el señor Rosa El señor Morris también ya autenticó Pero me imagino que faltaría a usted Vale, y Él es el otro candidato El señor que está aquí en la entrada Así es No lo sé Sí, sí, sí Entonces faltaríamos él y yo, supongo, ¿no? Sí señor Entonces si quiere para privacidad Acompáñame a mi oficina Y ya Hacemos ese Ese trámite rápido Por supuesto Yo le espero acá Sígame, por favor Eh, venga conmigo Zini, por favor Listo Diguito Espera, sal Otro compañero Listo Listo Necesito que usted me muestre Por favor Su cédula Correcto Para tomarle una pequeña fotocopia Y poder ahorita En el lugar donde ustedes Eh, mandaron su candidatura Autenticar Ya como tal La candidatura Perfecto Este procedimiento es legal Para que Eh, ustedes tengan la certeza De que todo lo que se haga Se va a hacer en los En los Pues en el entorno de la ley Vale, sí A mí me gustaría, por ejemplo Ver Ver su Perdón Su carnet Profesional O algo así Como también para Tener la certeza Claro, con gusto Ok Un pequeño problema con mi licencia Que estoy en trámites Llegué hace Tres días Pero este es mi carnet Profesional que se me dio Para A ver Si la puede ver Ok Perfecto Entonces En este momento Yo compro El Pues el El papel En este caso De abogado Juez Ok Prontamente solo seré juez Ya que Estoy entrenando Un abogado Que va a estar interino Aquí para la ciudad Ok Por temas de A ver De seguridad Para mí también Tienes un problema Con que yo me quedé Con una copia De su documento Como profesional No, no, no No hay problema Ok, perfecto Le voy a sacar una fotico Si, no tengo problema Con esto Pues Ahí está, señores Bueno Le comento Cómo hacer el trámite Para que sea rápido Usted va a firmar Yo cojo el portapapeles Usted me muestra Su documento Obviamente Voy a tomarle una foto Una impresión La voy a subir Donde ustedes pusieron Sus candidaturas Y voy a decir Que ya está autenticado ¿Listo? Listo Perfecto Emilio, Emilio Emilio, qué pena Pena con usted Por acá están los papeles Si quieren Por supuesto ¿Son estos que hay Sobre el escritorio? Sí, señor Ok Aquí están Todas las letras De todos Los candidatos Búsquese Y empezamos el trámite Gracias Gracias Disculpeme Bueno A mí me da igual La verdad Johncito Por favor Puedes entrar Rubéncito Y le pueden preguntar A los candidatos Que están adentro Que si permiten La entrada de la prensa O no Esa es decisión de ellos Porque la reunión De ellos Creo que va a ser En cuestiones privadas Entonces A ver Podríamos tener Una parte en privado Y luego responder Preguntas a la prensa Yo no veo el problema Propongo yo, ¿no? Sí, es una muy buena idea Señor Nada, aquí hablando Con El candidato No escuchen Las conversaciones, señor Barra Me Comienza A leer El documento Barra Du Que Información ¿Cómo se llama La animación De De Notas No Ficha policial Ay, no Portapapel Ok Este men sí sabe Clipboard A ver Yo veo aquí unos espaciecitos Esto lo tengo que llenar Usted me va indicando Los espaciecitos Son para su firma Ok En su firma Hay un espacio Al lado del Del suyo Que sería mi firma Que ya sería El autenticado Del papel Ok En este momento Como tenemos notario Yo como juez Me adjudico el papeleo De la notaría Y puedo autenticar Los papeles Ok Perfecto Entonces Voy a proceder A firmar Le entrego mi documento Y ya está Perfecto Yo supongo que Pues es que no me está respondiendo El barrado Pero supongo que no es nada raro Si no Abro ticket Ah, mentira Para mí Comienza Mienza a llenar Los documentos Con su Información Para mí Saca La billetera De su Disculpe Candidato Creo que Se le escuchó Un poquito mal ¿Eh? Discúlpeme Mientras usted termina ahí Discúlpeme Que me está informando Por el alinear Que uno de mis Que de mis Asistentes Está quedándose Un poquito Sin comida Y todo Ayudarlo Qué pena Busca la Sedula Y La Pone Sobre Tomatina menta Junto Con El Formulario ¿No se me ha escuchado bien o qué? Ahí me escuchas bien o qué? Sí, ahí, ahí, ahí Ok, ok Perfecto Me he escuchado algo Ah, como así hermano Qué visaje Radu Se vería Ah, aquí Muchachos No me pongan a decirse cosas Aquí cada quien Cuenta en el chat Lo que quiera contar Qué pena Candidato Ya le firmo los papeles Y tengo que salir un momentico Porque uno de mis Asistentes Se Se desmayó Se vería sobre la mesa El formulario completamente diligenciado Y la Cédula De Emilio Ahí le deje todo Señor Relajados Aquí cada quien puede contar Lo que quiera Y me parece muy chima Que Pablo haya estado viendo Los roles de Nixie De la valladera Que son muy buenos roles Relájense un poquito Parse Yo lo digo con respeto A mí no me gusta que se traten mal En el chat Parse El que El único que puedo decir yo aquí No digan eso No hagan eso Soy yo Porque es mi directo Cierto Los demás muchachos Intenten compartir entre ustedes Y llevársela bien No veo la necesidad De tirarse ahí Mierda Los unos a los otros ¿Todo correcto señor? Listo mi amigo Estamos totalmente listos Perfecto señor ¿Me devuelve mi documento porfa? Regalé un sueño Ok Listo Y ahora sí ¿Qué me preguntaste? No, no, no Que si todo está correcto señor Ya estaría totalmente correcto Ya los papeles fueron firmados Está autenticado Ahorita ya En un momentico Cuando ya tenga todos los papeles Subo Los que están autenticados Y así podemos iniciar Ya lecciones Y bueno Ok, perfecto Las campañas Listo señor ¿Me devuelve mi documento Si es tan amable? Claramente Ah, visualito papi Le voy a asignar aquí Me escuchan Sí Soto, te está allá afuera Muchísimas gracias Por su colaboración Señor Emilio Y espero que tenga Una muy próspera campaña Perfecto señor Un gusto Conocerlo hermano Y nada Aquí tiene enfrente A su futuro alcalde Espero trabajar con usted Sí señor Claro que sí señor Entonces me dirijo al lobby otra vez Sí señor Vale, perfecto Mucho gusto Hasta luego Igualmente hasta luego Pues más o menos hace todo El papel de la señora Buenas Listo, buenas, buenas Ya me aplicaron la segunda dosis Ya la aplicaron No jodas Señor juez Pógame más cuidado Que aquí está El otro caballero Pepe Sí, es Pepe ¿Qué tal? Un gusto señor Pepe Qué pena Rosa Que no haya pasado Derecho Es que tengo Uno Ahora Tengo Si quieren Nosotros nos encargamos de eso Siga usted con el trámite Señor juez Pepe lo esperamos allá En el otro lado Que es la sala de conferencias Ahí en la sala de conferencias Esperamos Entonces Por cierto señor Pepe Qué pena que yo ayer No tuve la oportunidad De escuchar su discurso En el evento Ese que hubo En el taller del norte Pero ahorita Pues compartimos idea Hermano Bien Pueda ir con el documento Con el señor juez Espérate Ya vengo Voy a ir a recoger algo ¿Dónde anda? Está acá afuera Venga Venga Ok ¿Es por aquí? Tranquilo Brian Que descante ¿Es por aquí o qué? Voy a amar Descante Sí es por acá Ok Ok Vale ¿Listo? Ah que se estaba retirando Uno de los escoltos Oiga esta alcaldía Está muy bonita hermano Sí le gusta Sí 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 Me siento como en casa No sé por qué Ah bueno Sé cómo se siente Para asumir Un reto tan grande Home Señor Juan Pablo No No me siento muy bien La verdad Que Hay que seguir El legado De esa personita Esa personita Que fue el exalcalde Que fue muy especial Para mí Déjeme Yo llamo uno De mis escoltas Home Tranquilo Compañerito Diego Ven a cuidarme Porfa las nalguitas Estamos aquí En la sala De No sé Es como una sala De prensa Al fondo A la izquierda Creo Ah yo me siento Un momentico No no se preocupe Hermano Nosotros llamos Para adentro De letras El totea Sin ir Te cansáis Están parados Eh Hidakita ¿Cómo vas? ¿Tenés comidita? ¿Estás bien de aguita? Comidita Agua Estoy poco fallo Sí Meña yo le regalo Algo Tranquilo A ver Yo me pruebo A ver Cómo me he quedado O me Muchas gracias Este montón De ineptos De este gabinete Político Por supuesto Que sí Porque Se necesitan Cambios Rotundos Hombre Yo creo Que sí 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 Le salió Le salió Haga 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 Abra Haga 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 Porque necesitamos Que la corrupción De las instituciones De esta ciudad Se minimice Al máximo No podemos Tener más Gente Torrompida En las diferentes instituciones Como la policía Y entre otras Ahí está Perfecto ¿Cómo me quedó? Hombre, muy bien, hermano Muy bien, una belleza de discurso Vea, yo le digo algo, nosotros nacimos para esto, hermano Lástima que seamos contendientes Pero en el caso de que yo llegue a ser alcalde Yo lo voy a tener en cuenta usted Para gobernar, hermano Ah, ¿en serio? Correcto Muchísimas gracias, hombre Yo creo que usted tiene mucho para aportarle a la ciudad, hermano La verdad es que sí La verdad sí me gustaría traer por la ciudad ¿Y qué le iba a decir yo? ¿Y usted cómo ve a los demás candidatos, hermano? Pues... A ver, no sé Pepe Pero Pepe lo veo como muy fuera de base Pero no bien Igual ha estado participativo Eso es lo importante Que sea participativo Correcto, sí, sí Vea, yo le voy a decir algo Muchas veces hay candidatos que no aparecen en las encuestas Y luego sorprenden en las urnas, hermano Correcto Eso sí es verdad Así que yo creo que Cada quien tiene su estrategia para Para ganar votos Y puede que él tenga una que desconozcamos Así que... Sí, total Y bueno, ahorita Pues usted sabe que las encuestas Todavía sigue funcionando el doctor Morris Muy querido por la ciudadanía, obviamente Al ser médico de la ciudad Y todo eso Sí, sí, sí Y el director del hospital Miren, miren Usted sabe que a los doctores los quieren mucho De por sí Ya, 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 ya Sí, no Pero si hubo un doctor que ya fue alcalde Y hubo una gestión tan nefasta Yo no sé por qué quieren repetir la historia, ¿cierto? Sí Si hay algo que dice que quien no conoce la historia Está dispuesto a repetirla, ¿cierto? Así como pasó en Pereira en estos días Sí Dame un segundito No, por supuesto ¿Qué, Antonio? Dígamelo Venga, venga para acá Que estamos ya en la sala de conferencias Mano derecha Aquí entra la conferencia Listo Alves ¿Qué dice Yoyopo? Bienvenido Buenas noches Abajo, abajo Aquí abajo En toda mano derecha Y después entra mano izquierda Y al fondo vas a encontrar una sala de conferencias Que chimba un bombazo aquí, güey Va a meter por la puerta Porque son los baños Me ves, chao Ay, estos periodistas están más perdidos No saben ni dónde están parados Bueno No sé No, no, no Debe ser usted tan duro Con la gente de la ciudad, hermano No, no, no Que está un poquito perdido El compañero Pero ya, ya Le indiqué por dónde está No, no, tranquilo Me gusta meter mierda, parce Yo, yo creo que Vea Si yo le soy sincero Yo creo que Esto va a estar complicado, hermano Yo no creo que Hostia Todo el mundo esté dispuesto a Esté contento con los candidatos Que nos lanzamos a la alcaldía, hermano Entonces Yo por ahí he notado ciertos A mí han llegado ciertas informaciones De inconformidades Que muchos dicen que No hay ningún candidato Que sea humilde Que todos tienen plata ¿Sí me entiende? Que es pura gente Que solo quiere llegar a robar Que no hay ningún candidato Que venga desde abajo Yo he escuchado eso Sí, o sea que Todos nosotros pues Que nosotros prácticamente Todos valemos mondada Ah, como es Sí, pero pues bueno Cada quien puede pensar Lo que quiera, ¿cierto? Exacto Eso es como Ayer que me están quedando Por la nube Que yo estaba Que comprando Votos con comida Pero bueno, sí Cada quien que piense Lo que quiera A ver Yo ayer se lo Escúcheme Pero no porque Me parezca malo Sino porque yo pienso Que a los habitantes No se les puede mal acostumbrar ¿Me hago entender? Entiendo Yo no lo dije Porque me parezca Eso una compra de votos O yo qué sé Sino porque Por el contrario Es dar papaya Para que la gente Mal agradecida Hable de usted Y que además de eso Mal acostumbrarlos ¿Vos me entendés? Ah, sí, claro Este No, sí No, no, no Yo lo entiendo Si tienes un punto ahí Bueno, pues no Empecemos esta vaina Pero, pero Faltan Ah, bueno Falta un candidato Y yo creo que no va a venir Voy a confirmar Si Morris va a venir Debe estar todo Untado de placenta Será que no es real El candidato El Emilio Porque Morris Estaba teniendo un parto Entonces debe estar Todo untado de placenta Bueno Cuéntenos Señor Emilio Que ya fue Que fue la idea Reunirnos un día Antes del debate Como cuál es la idea De este pre-debate No, no, no Es un pre-debate Hermano Yo siento que para mí No sé para ustedes Pero para mí La política Es un acto De construcción Colectiva ¿Cierto? Es decir Escuchar a las otras personas Que son diferentes A nosotros O que de pronto Piensan Un poquito distinto Y construir nuevas ideas A partir de eso Cierto Entonces como candidato Para mí es fundamental Conocer Los ideales Los pensamientos Y la campaña De los demás De los demás Aspirantes a la alcaldía Es simplemente eso Cierto Si aquí de pronto Surge Una guerra Un debate Argumental Pues yo no tengo Problemas Cierto Y si la prensa Quiere sacar De pronto Algunas Capsulitas Para ir informando A la comunidad Yo tampoco le doy problema De mi parte Solo eso Lo que yo quería Fomentar el día de hoy Perfecto No me parece muy bien No sé qué opina El señor Pepe No, sí Totalmente de acuerdo Con usted Entonces pues era eso Y no sé Conocerlos también Un poco Porque puede que Si nos habíamos cruzado Un par de veces Por la calle Sobre todo Con usted Señor Juan Pablo Pero de pronto Con el otro compañero Aquí No había tenido La oportunidad Ni de conocerle Ni de saber Sus pensamientos Cuáles son sus motivaciones Para lanzarse a la alcaldía Porque por ejemplo Ayer Solo alcancé a escuchar Las ideas de Morris En la entrevista Que le hicieron Pero no las de ustedes dos Entonces Simplemente era como Un espacio Para compartir Entiendo Si no está bien Si quieren Si quieren Pues Podemos ir charlando Esperamos a Morrie Yo no sé Esperemos a Morrie Hace un ratito Que ya dijo Que se cambiaba Por la nube Y venía Me imagino que cambiando Vale igual Podemos ir hablando De cualquier cosa Es como en el tema De Hablemos Pongamos un tema al aire La dosis mínima ¿Ustedes qué opinan De esa vuelta? Bueno señor Pepe Usted que es el que no ha hablado acá Les debo la palabra ¿Todo bien a los que se van ¿Todo bien a los que se van parce? Saben que el directo Que ha resubido Deberíamos Deberíamos Esto Legalizar La dosis mínima En la ciudad Para que las Personas sepan Lo que Lo que están Frente a los Si me entiendes Esto Y ya Pues No tengo mucho más Que decir Aparte de que está bien ¿Y cuál es su pensamiento Respecto a eso Me enseñó Juan Pablo? Pues mira Yo la verdad También estoy de acuerdo En que las personas Van tener una dosis Legal mínima Ya que Pues digamos Que No No dejarlos O O prohibirles Consumir O tenerla En mínimas Cantidades Pues puede generar Muchos más problemas Sociales Y No solo eso Sino legales Papeleos Policía Las casas Gracias por esos 10 vitazos Mi papá De las De la comisaría Están suficientemente Llenas Como para Para estar metiendo Más gente Por una dosis mínima ¿Sí? Y pues es algo Que la gente Seguirá haciendo Eso no No lo dude Entonces pues Yo creo que El tema Es abordarlo Más por el lado De prevención Del consumo Correcto Sí, sí, sí Yo diría que Los tres coincidimos En que es un problema Que se ha venido Manejando mal Históricamente ¿Cierto? La prohibición Es una medida Que los seres humanos No sabemos llevar Muy bien Entonces Yo creo que Para mí El tema De fondo No es ni siquiera La marihuana O otra sustancia Sino La drogadicción Como problema De salud pública ¿Cierto? Entonces ahí Ya tendríamos Que entrar a hablar De De las políticas De gobierno Para Prevenir La adicción No para prevenir Que alguien Se fume un porro Porque por ejemplo Yo Cuando me levanto Muy coqueto Yo me meto Un porro al pecho A la primera Dios mío Pero pues la prohibición Cierto Como que no nos ayuda Mucho en eso Otro día Me levanto Un poquitico Más contento Y yo tampoco Descarto Probar algo Más fuertecito Pero Soy una persona Que de pronto Lo sé llevar Versus Y también pues Tengo la educación Suficiente Como para saber Que es lo bueno Y que es lo malo Entonces aquí Hay que fomentar Son espacios educativos Para que la gente Aprenda Cómo hacer uso De esas vueltas Responsablemente Me parece muy bien Yo lo menciono Porque Tuve la oportunidad De hablar con un policía Hermano Y El policía decía No es que aquí De los principales problemas Que tenemos la policía Y estamos mamados Es del microtráfico Cierto Y yo le decía Bueno Para usted O sea ¿Cuál es el problema En realidad? Es que La dosis mínima Este Prohibida Los que venden Los porros La gente Que lo consume ¿Cuál es el problema? Y el policía No me supo responder Cierto Entonces ahí llegamos Al meollo Del asunto Mijo tiene como tos Necesita un milter tos Ahí llegó Morris Entonces Bien fue a candidato Ahí estoy Disculpen No, no Tranquilo Hombre Tranquilo Hombre Ya podemos empezar La vuelta Entonces Pues no Nos dirá Señor Emilio Como es la dinámica Y nosotros Pues le seguimos Uno Nos metemos a una sala general Alguna cosa así Como deseen Si les parece bien Nos metemos a una sala general Y para que todos Los que estemos aquí Escuchemos Lo que vamos a hablar A ver Señal Colombia Puede tirar una visita Ahí A la ciudadanía Que Si pueden unirse A ver Pero igual la idea A ver Todavía no Yo creo que la idea Primero Primero es hablar en privado Nosotros Y luego darle un espacio A la prensa Como él la quiera utilizar Si la quiere utilizar Para hacer preguntas O para compartir Con la demás comunidad Porque yo creo que Toda la ciudadanía Sería para el día de mañana Que es el Como el debate principal El debate principal Me parece muy bien Pero si al final Al final de esto Pues si Si no hay mucha molestia Disculpa Me dejarían ahí Tomarle una foto A todos así Hombre María No veo como me puse de coqueto Perfecto Sí No está bien Pero vamos al debate Vamos al debate Listo Perfecto Bueno Entonces ¿Nos metemos a una sala general o a Sí Sí Yo creo que Los que estamos pues En el recinto Nos podemos meter A una salita Escuchar Si quieren Tomemos todos asientos Nos sentamos los candidatos Aquí junticos Y luego Los demás Se pueden sentar Donde quiera Tomar asiento Por aquí Hombre Doctor Morrie Siente por ahí Hermano Ahí vamos Ahí vamos Emilio Mi alcalde Señores Me escuchan Perfectamente Faltaría que ingrese El otro candidato Y podemos comenzar A charlar un poquito Si alguien Porfa Que esté aquí Que le comunique Al señor Pepe González Para que entre Ya ingresó El señor Pepe Señor Pepe ¿Se encuentra acá En la sala? No al parecer No Bueno Esperemos Aquí ingrese Yo le Yo le digo El señor Pepe Estamos ahí En el general Esperándolo Listo Para que Charlemos Si quiere Se sienta aquí Con nosotros Que es como más Más íntima Esta charla Que hay un pipe Abajo Bueno Señor Pepe ¿Ya se encuentra acá? Estamos todos Entonces No hay capa De entrar Muy gordo Estamos todos Entonces Listo Perfecto Bueno Bueno A ver Yo Cité Digamos A este encuentro A mis queridos Compañeros En este proceso Que son El señor Juan Pablo El señor Pepe Y el señor Morri ¿Cierto? Si no me conocen Mi nombre es Emilio Y yo soy también Antes que nada Ciudadano de la Fonda Y segundo que nada Candidato a la Alcaldía Me gusta Como les dije ahorita Mis otros dos Compañeros Quise generar este espacio Para que entre todos Nos conozcamos un poco mejor Veamos por qué Nos lanzamos a la Alcaldía Cuáles son las motivaciones Y sobre todo Y sobre todo pues Qué es lo que queremos hacer Para que en el día De mañana Que hay un debate Tengamos los argumentos Suficientes para De pronto Formular Preguntas O inquietudes Que sean de interés Para toda la gente Y no que nos andemos Conociendo mañana En pleno debate ¿Cierto? Entonces Si les parece bien Hacemos cada uno Una breve presentación Quién es De dónde viene Pa' dónde va Y cuáles fueron Sus motivaciones Para empezar Para volverse Candidato a la Alcaldía ¿Les parece bien así? Luego De pronto Comenzamos a formular Pregunticas Un poquitico más El ahora Para seguirnos conociendo ¿Les parece bien o qué? Perfecto Perfecto Listo Si quiere Señor Morris Usted que fue El que recién llegó Bien pueda Comience con su presentación Nos cuenta un poquitico Sobre usted Y Sobre sus motivaciones Para lanzarse Como alcalde De la ciudad Bueno Ahí me escuché Morris Al frente Bueno Primero que todo Esto Yo soy el Doctor Eric Morris Actualmente Director y jefe Del hospital Bueno Ya aquí todos Me conocen Gracias al hospital He tenido Un Digamos que Unos buenos años Ahí sirviendo a la comunidad Y bueno Más que todo A eso va mi motivación Como estoy en el hospital He visto muchas Muchas cosas Que no me han agradado Muchas injusticias Muchos actos Que la verdad Repudio Y me gustaría En alguna administración Ya sea mía O la de mis compañeros Esto Que se puedan cambiar Que sepan erradicar Esto un breve ejemplo Esto un breve ejemplo Es la injusticia En lo que son Digamos que Las remuneraciones A las personas Que laboran Fuertemente Ya sean Doctores Policías Trabajadores Alimenticios Etcétera Y también Y también Unas cosas importantes Que les quiero Convertir a mis compañeros Que de no ganar yo Me gustaría que ellos También me metieran la mano Ahí Esto Modificar también Ciertas leyes Que benefician A unos Y a otros No Yo opino Que las leyes Y la constitución Está hecha Para beneficiar A todas las personas Sin importar Su estatus social Sin importar Su trabajo O su rango En el mismo O sea La constitución Está hecha Para que la cumplamos Todas Y los beneficios Que en ella se da Son para todos Como ciudadanos Únicos De la fonda Entonces Más que Más que eso Bueno Tengo 24 años Y bueno Ya que la mayoría Como dije Me conoce por el hospital No sé si tengan Alguna pregunta Ok Y con gusto Se las respondo Bueno Yo diría que Primero las presentaciones Y las preguntas Las responderíamos Al final Todas juntas Vale Vale Perfecto Si alguien tiene una pregunta Para algún candidato específico La anote Y la guardamos Para el final Si quiere Señor Juan Pablo Continúe usted Perfecto Muchísimas gracias Compañero Emilio Bueno Muchachos Yo me llamo Juan Pablo Navajaramillo Actualmente Como Director De una agencia Inmobiliaria Ustedes me conocen Ya Por mucho tiempo He sido Director De Señal Colombia He tenido También Diferentes Negocios Tuve Negocios De restaurante Comidas Alguna vez Fui dueño De McDonald's También De una de las franquicias Entonces Pues bueno Ahí está un poquito Más o menos Mi currículum En esta Ciudad ¿Por qué me estoy Lanzando a la alcaldía? Siento que Pues Que tengo Como ese Del liderazgo Y ese potencial Para De pronto Saber un poco Manejar la ciudad Conozco la ciudad De Peapal Con la palma De mi mano Las necesidades De cada uno De los ciudadanos He visto Como muchos ciudadanos Nuevos llegan A la ciudad Y lastimosamente Con las altas tarifas En comidas Y en los diferentes Productos De la canasta Familiar Padecen un poco De pronto Esa falta De oportunidades De empleo Ahorita Últimamente Se ha incrementado Un poquito Más la economía Ya que se han venido Moviendo los diferentes Negocios Pero sería bueno También Ahora Para mí El tema más importante En este momento Es la seguridad He visto mucha Inseguridad En la ciudad Y eso me motiva Aún más Porque La ciudad De la fonda Siempre se ha caracterizado Por ser una ciudad Muy tranquila Por ser una ciudad Muy calmada Muy llevadera Un lugar bueno Para vivir Y lastimosamente Algunos Como serían Criminales Bandidos Personas Que le hacen daño A la ciudad Que la desangran Y Que obviamente También Corrompen A los ciudadanos Están Pues Por eso se dan Los precios Y todas Estas cosas Económicamente Entonces Lo primero Que hay que luchar Es contra Estos bandidos Aumentar la seguridad Y la corrupción Es lo primero Que hay que erradicar Porque Hay mucho corrupto Eso es lo que más me motiva Acabar con todos los corruptos Muchísimas gracias A usted A usted hombre Juan Pablo Si quiere continuamos Con el señor Pepe Se presenta Nos cuenta un poquitico Así como los otros compañeros Y cierro yo Me parezco un hijo de puta Periodista Así o que Eso es Tengo No es que me como la verga Yo mismo Eh Buenas Me presento Soy Pepe González Actualmente Me encuentro En La jefatura Del Estableciendo Principal De la ciudad Mucha contaminación Como algunos de ustedes Saben Eh Llegué a ser Miembro de la policía Y excomandante West De esta misma Por eso Es que Esto Estoy Interesado en Optar por el Puerto del Alcalde Para Eh Combatir contra el crimen Como lo había hecho Mi Mi amigo Aquí presente Juan Pablo Esto Mi 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 O sea Lo que Lo que quiero decir Es que Yo Como Mi amigo de la policía Sé como Combatir el crimen Y erradicarlo Entonces Esa es mi Principal motivación Por la cual Quiero optar Por el Puerto de la calle Para Que la ciudad Se mantenga limpia Y segura Para todos los habitantes Esto Busco Erradicar Cualquier tipo De Actos Criminales Las personas Puedan llegar A Cometer En toda la ciudad Y esa es mi Principal motivación Para Por la cual Me lanzaré El candidato Y ya Tengo 32 años Llegué a la ciudad Hace unos meses Hacer una consultoría Para una empresa Soy financiero He trabajado En la bolsa En negocios Y Y la verdad Que mi principal motivación Para lanzarme Como Candidato A la alcaldía Es La falta De equidad Que he notado En la ciudad Entre los diferentes Estratos Sociales Mi principal Enfoque No va a ser Uno solo Como de pronto Algunos de mis Candidatos Si tienen Sino Que quiero Una política De gobierno Que envuelva Todos los problemas De la ciudad Hablando con el pueblo Conociéndolos Desde los barrios Desde los negocios Y llevando eso Al debate político Donde concierne Que sería el tema De asambleas Consejos Y Y todo lo demás Así que En mi pueden encontrar Un ciudadano Que simplemente Se cansó De dejar en manos De otros Lo que De pronto Podría hacer Por mis propias manos Así que Pues esa fue Mi motivación Muchísimas gracias Compañero Ok Eh Para Continuar con lo que Estamos haciendo Me gustaría Que aquí Íntimamente Vayamos charlando Un poco Sobre Diferentes Diferentes cosas Que de pronto Pueden ser Pueden ser parte De lo que nos Encontremos Día a día Siendo Alcaldes Sea quien sea Que quede Cierto Entonces me gustaría Que cada quien Diera su punto de vista Al respecto De eso Lo primero Es ¿Cómo Combatirían Ustedes La desigualdad En cuanto A las Remuneraciones Que reciben Las personas En la fonda Por sus trabajos ¿Qué políticas De gobierno Implementarían Y qué harían El que quiera Pues tomar la voz Levanta la mano Por acá Ok Si han rozado Bien Bueno Bueno He visto un problema Muy principal Para los ciudadanos Se ha sido Para resolver Ese tema Es de pronto Un poco La falta De oportunidades No se han dado Debido a que Muchos de los Establecimientos Permanecen inactivos En algunas veces Entonces Digamos que Esa falta De oportunidad De recibir Un sueldo Digno Ahí También Yo creería Que Aunque de pronto Perjudique Un poco Ahí Las Como digamos Los precios Pero si sería Bueno El aumento De los salarios En muchos De los establecimientos Más que todo Aquellos que son Están bajos ¿Sí? Para que La ciudadanía Pueda Alcanzar A comprar Bien Los productos De la canasta Familiar Y en Alcance Para las otras Cosas En las que Necesitan En sus hogares O en sus vidas Entonces Si sería La mejoramiento De sueldos Y Digamos que Promover Eso Esos Esos Negocios Pequeños Todo eso Que ayude A crear Empleos Y así A que haya Menos Desigualdad En la ciudad Muchísimas Gracias Ok ¿Candidato? ¿Alguno de los otros Candidatos Desea intervenir? Yo voy Vale Bien Bien Pueda Ok En sentido De la pregunta Que aquí Mi compañero Acabo de hacer Por ejemplo Esto Uno de los Puntos claves Que mi equipo Está analizando Y más o menos Similar al que Dijo Mi compañero Juan Pablo Esto En este caso ¿Cómo yo Solucionaría eso? Podemos hacer un plan Digamos Socio-económico Para que Para mejorar La economía De la ciudad De todas Las facciones Para que Digamos Que se le pueda Otorgar A todos Sus colaboradores Un salario Justo En sentir A sus esfuerzos ¿No? Esto ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo Yo estoy pensando En lo que es Crear un gabinete De trabajo Con todos Los Digamos Que jefes Y dueños De empresas Y así ¿No? Trabajando Entre todos Como un solo equipo Organizar Diferentes Planes Actividades Y así Digamos Que reactivar La economía De De la diversión El placer Ya sé Hablando De Bahamas Vanilla McDonald's KFC Etcétera Y juntos Como un solo equipo Entonces Esto Mejorar la economía Y promoverla En pro Gracias Ok El otro candidato Desea intervenir El señor Pepe Creo que El señor Pepe Se fue Ok No lo veo Acá en la sala Ok Tengo un problemita Un problemita Ahí de mente Ah ok Ok Perfecto Entonces A ver Yo Esa pregunta Fue formulada Por mí Entonces A ver Yo No sé Si quieren Me encantaría A mí Claro Claro Me encantaría Formularles Una preguntita Listo Bueno Aparte De la Pregunta Que formuló El compañero Emilio Me gustaría Compañero Saber De cada uno De ustedes ¿Qué piensan Sobre la seguridad De la ciudad En este momento En las que están Tan 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 Complicada Si quiere Comience Señor Morris Y yo Respondo Después de usted Ok Perfecto Gracias compañero Bueno Deja Acuerdos Entre compañeros Muchas injusticias Entre compañeros Entonces Esto Digamos que Una de las maneras Fáciles De solucionar Esto Sería Quitando a todos Esos parásitos Porque esos son Parásitos De De puestos Que no merecen O sea Puestos donde Están Robándole A sus colaboradores No están Siendo Justos Con ellos Digamos que En pocas palabras Hace un borrón Y cuenta nueva Ok Retirar a personas Que no merecen La pena estar En esos puestos Y colocar a personas Que en realidad Se esfuerzan Y ponen Digamos que Su vida Si fuese necesario Para el bien De la seguridad Hablando en el tema De policía Y demás Ok Yo creo que Con respecto A la pregunta Planteada Por el señor Juan Pablo Muchas veces La pregunta Se formula De una manera Un poco Inapropiada Porque yo pienso Que Todo tiene Un punto De partida Si Y nadie Se Yo diría Que nadie Se vuelve Criminal Como su Primera opción Así que Sin querer Justificar A las personas Que de pronto Van por el camino Del mal Hay que ver Hasta qué punto En los gobiernos Pasados Históricamente Son culpables Son culpables De esos Altos Estándares De inseguridad De violencia Que hay por las calles ¿No? Para de ese modo Plantear políticas De gobierno Contundentes Con un equipo De trabajo Especializado Y así Pues Comenzar a resolver Desde la raíz Que Si hablamos de la raíz De este problema Serían los niños Los miles De niños Que hay en la ciudad Y que De pronto Cuando terminan El colegio O la universidad No tienen Oportunidades Para darle Cosas buenas A la ciudad Y deben Sobrevivir De alguna manera Bueno Señor Morris ¿Desea usted Plantear Alguna inquietud Para nosotros? Claro Claro que sí Ok En el tema De Digamos que De la constitución O leyes De la ciudad Como mencioné En mi primera intervención Esto Sabemos que Muchas leyes O muchos Artículos Que podemos encontrar Dentro de nuestra constitución Esto Son para beneficios De uno Y para la desventaja De otros Entonces En ese sentido ¿Cómo ustedes Trabajarían Para hacer Digamos que Una reforma En la constitución Que pueda ayudar Al beneficio De toda la ciudad Independientemente De como ustedes Ya mencionaron De su estado De su estatus Social Su religión Su descendencia Etcétera Le se va la palabra A mi compañero Emilio Ok A ver Estamos hablando De De leyes Y Yo diría que Esa es la medida De control Por excelencia Para la sociedad ¿No? Nos regimos siempre Bajo una constitución En el colegio Nos regimos Bajo un manual De convivencia Etcétera Etcétera Por lo tanto Hay algo que dice Que el hecho De que no conozca Usted una ley No lo exime De responsabilidad Es cierto Sin embargo Como ustedes Lo han manifestado Y como lo he escuchado También de muchos ciudadanos A veces la ley Es muy injusta O está mal redactada Y simplemente Afecta a unos Y luego deja a otros Como si nada Por lo tanto Yo creo que es primordial Construir mesas de trabajo Desde las juntas De acción comunal Hasta Llamémoslo Los gobiernos Por regiones O por sectores En la ciudad Y plantear Cuáles son Las principales Problemáticas Que vemos En la constitución Cuáles son Los artículos Que no están funcionando Cuáles son Las leyes Que no sirven Para nada Y ver de qué manera Se pueden O mejorar O erradicar Y plantear Una nueva reglamentación Que esté Más acorde Con la situación Actual De la fonda Yo creo que este Es un trabajo Que Ni siquiera Debería ser Una pregunta Sino que debería ser Uno de los puntos Principales De cada plan De gobierno De todos Nosotros Los candidatos Así que Yo creo que el señor Morris Tocó un tema Muy importante Y esa sería Mi manera De llevarlo a cabo Mesas de trabajo Conocer los problemas Desde su raíz Y luego formular Planes de mejora O reestructuración De leyes Muchas gracias Compañero Juan Pablo Si desea A que si Compañero Morris Muchas gracias Bueno Por mi lado También estoy De acuerdo Con lo que es El compañero Emilio Santana Pero no solo De reestructurar Las leyes Siempre y cuando Se llegue A lo profundo Del problema Y si eso está Causando inconvenientes Dentro de la Convivencia ciudadana O dentro De todo Lo que se rige En el Proceso O comportamiento De la ciudad Entonces yo Creería que Si sería importante Mirar eso A fondo Mirar la Problemática Mirar Si De pronto Si es que Alguna De esa Problemática O de esas Leyes Puede que no Sean los Suficientes Para Ya sea Conllevar A un Como digamos A un mutuo Acuerdo Entre El gobierno Y los ciudadanos Para que todo Quede Digamos En una Convivencia Pacífica Es como Un círculo Vicioso Básicamente Es como Eso Y sería Bueno Que también La ciudadanía Diera sus puntos De vista En los que También puedan Aportar Y participar De pronto De esas Leyes Que ellos No creen Que sean Justas Para ellos Y pues Que el gobierno En ese momento En el que Esté haciendo Ya sea Mío O de mis Compañeros Pues Actúen En Prode Escuchar De Revisar De Darse A la Tarea De Investigar Y De Realizar Un Proceso Debido Para El Cambio Pertinente Sobre La Ley Concurrida Y Lista Esa sería Mi opinión Sobre El Cambio De Estas Leyes Ok Continuando Pues Con Este Orden De Ideas Y Ya Para No Alargarnos Mucho Más Yo Creo Que Podríamos Dar Espacio Al Señor Periodista Por Si De Pronto Quiere Sacar La Respectiva Nota Quiere Hacer Alguna Pregunta O Quiere Pues Tomar Las Respectivas Fotos Que Nos Había Dicho Y Finalizar Yo Creo Que Por El Día De Hoy Para Yo Creo Que Ya Quedamos Calienticos Para El Día De Mañana Dar Un Gran Debate O Por Mi Parte Así Lo Veo No Se ¿Qué opinan Candidatos? Claro Que Sí Ok Señores Candidatos La Verdad Que Muy Buena Reunión Por Decirlo Así Para No Llamarlo Debate Yo Creo Cerrada Porque Lo Veo Muy Bien Posicionados Con Respecto A Lo Que Quieren Para Esta Ciudad Y No Que Sorprendamos El Día De Mañana A Lo Que Viene Siendo La Ciudadanía La Verdad Que Más Que Nada Como Consejo Yo Si Esperaría Que Que De Verdad Hayan Cambios Porque Digo De Verdad Porque Lo Poco Que Lo Escuché Este Hablaron De Oportunidades De Labor De Sobresueldo Etcétera 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 No Y Se lo voy a Poner Así Facilito Este El Día De Ayer Yo Fui Tres Veces A Mecánico Y No Había Ningún Solo Mecánico Entonces Días Anteriores Como Vieron Que Yo Sé Que Una Noticia Estaban Haciendo Huelga Porque Que No Generaban Dinero Etcétera 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 Resulta Que Suben Los Precios Pero Ahora Que Suben Los Precios No Hay Mecánico Si Entiende Subió El Precio De La Comida Señores Subió El Precio De Los Repairs De Las Reparaciones Pero Pero Los Ciudadanos Y Hablo Yo Como Un Ciudadano Más De Esta Ciudad Nuestros Salarios No Suben Verdad Las Cosas Cada Día Se Van Siendo Más Caras Y Más Caras Pero El Pobre Sigue Siendo Pobre Tampoco Que No Vamos A Ser Ricos No Pero La Idea Es Tener Una Buena Vida No Estar Saliendo Día A Día A ver Que Se Hace A Los Jóvenes Que Salen De Las Universidades Escuelas Tengan La Oportunidad De Estudiar De Poder Conseguir Un Buen Trabajo Si Me Entiende De No Tener Que A Las Calles A Robar Porque El Trabajo Que Tienen No Les Alcanza No Tengo Nada En Contra De Que Suban Las Cosas Pero Si Estaría Muy Muy Bueno Formular Un Aumento De Salario Que Si Ya Vi Que Ese Tema Lo Tocaron Ahorita Sería Muy Muy Bueno Formular Un Aumento De Salario Porque De Que Las Cosas Suban Por Subir Como Que No Y Creo Todos Aquí Merecemos Comer Bien No Solamente Lo Básico Es Como Un Pequeño Detalle Un Pequeño Aporte De Mi Parte Le Estoy Hablando Como Ciudadano No Se Piénselo Y Tómenlo En Cuenta Para El Día Del Debate De Mañana De Mi Parte Eso Es Preparado Y Que Gané El Mejor Cuénteme Se Le Olvido El Precio De La Gasolina También Para Los Que Tenemos Carro Para El Precio De La Gasolina Y Bueno Y Por Aquí Podemos Quedarnos Toda La Noche Todo El Día Debatiendo Lo Que Sube Pero Nuestros Salarios No Suben Y Aquí Yo Estoy Hablando No Como Dueño De Señal Colombia No Como Periodista Sino Como Un Ciudadano Más Porque Yo Me la Paso Pues Literalmente En Las Calles Con Los Con Viviendo Igual Que Los Restaurantes Incluso En Un Tiempo Le Una Compra De Locales Que Bueno La Verdad Que Se Mueva La Economía Y Todo Pero Hay Trabajo La Verdad Que Hay Trabajo Pero No Hay Quien Lo Mantenga Solo Por Un Rato Y Queda Ahí Y Esa No Es La Idea Porque Hay Mucha Gente Con Hambre En Las Calles Muchas Gracias Señores Que Tengan Un Bonito Señor Periodista Le Recuerdo Que Si Nos Va Muchas Gracias Muchachos Nos Podemos Retirar Gracias 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 A ustedes Por la Espera Y Disculpen La Demolita Bueno Señores Muchas Gracias A ustedes Por Haber Venido Por Haber Aceptado Esta Propuesta La Verdad Que Llegó Un Momento En el Que Yo Dije Me 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 Espacio Más 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 Interno Con 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 Los Candidatos Conocerlo Un Poco Más Y Pues Yo Creo Que Aquí Se Dio Perfectamente Si La Verdad Que Si Como Dije Periodista Compartimos Ideas Que Puede Ser Que Tengamos Igualmente Estructuradas Pero Con Diferentes Sentidos Entonces La Verdad Si Me Parece Buena La Idea Si Si No Además Como Yo Le Decía Aquí Al Compañero Para Mañana Llegar De Pronto Conociendo Mejor A Los A Los Otros Candidatos Y De Esa Manera Que Haya Un Un Debate Más En Condiciones Y No Que Nos Andemos Conociendo Mañana En Pleno Debate Si Me Hago Entender Correcto Correcto Está Bien Todo Muy Bien También Es Excelente La Forma De Pensar La Forma De Responder De Cada Uno Ver Su Posición Frente A La Ciudad Y Pues Nada Yo Creo Que El Resultado Ha sido Bastante Bueno Muchacho Permisito Este Suerte Para Mañana Yo Me Retiro Y Los Dejo Que Esté Muy Bien Hombre Caballero Muchas Gracias Por Su Tiempo Hasta Luego Si No Tienen Agendado Mi Numerito Se Los Doy Para Lo Que Necesiten Me Contactan Y Yo Siempre Estoy Dispuesto Al Diálogo Hombre 69 8 93 Emilio Santana 69 8 93 Listo Que Bueno Muchachos Yo También Los Dejo Voy a Ver Como Van Los Bebes Y La Doctora Allá En El Hospital Vale Perfecto Le envío Un puntico Don Emilio Perfecto Me puede guardar Como Rosa Aquí Hacían Confianza Es que Casi Me gusta Esto Ah Mira Se le Durmieron Los Los Acompañantes Don Emilio Vámonos Dejemos Los Aquí Dormidos Vámonos Luis Espectamos Como Que No Fue Lo Único Que Se le Dormieron También Están Dormidos Yo Yo pues Mala 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 Patrón Ya se repartió Todo Mijo Hasta Los Tintos ¿Cuál Esa Patrón No 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 Vamos Señores Hola Buenas 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 Llegaron Un poquitico Tarde Señores Policías A la Reunión Que Teníamos Hombre No Estábamos Reuniendo Compartiendo Ideas Políticas De las Campañas De todos Los Candidatos Yo también Soy Político Eso es Político Ay Este es Inhiberto No No Usted No No Está equivocado Oiga Ustedes Conocen A este Señor No 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 Seguros No Yo no Conocco A gente Tan Fia Pues O con Eso O con Eso Por qué Ay Primo Te van A pelar Ahí Bueno Vamos Para Fuera Señores Pero Señor Pues Venga Venga Hágame Un favor Quítese Mora Lentacitos ¿Cuál Es esa? Quítese Para ver Los que Ustedes Deben Que es Bien Simpático Yo Lo Quiero Ver Sin Colabórenme Hombre Quítemelo Lentacitos Tumontico Pero así Es que con La ciudadanía Todo toca Las malas Oiga Me están Llamando Mala Mía Si Y después Dicen Oye Es que No Tu pinta Y me viene Bien ahombrado ¿Quién? ¿Quién? Tu pinta ¿Verdad? Le gusta Señor Cuéntame Si Perdió El debate No Cuando quiera Le paso El dato El diseñador Hoy era como para conocer Pero usted se ve muy elegante de policía Hombre Si Mírate vos Con la jerarquía No Si usted prácticamente beso con vos O beso sabroso Claro que sí Claro Venga Le voy a dar mi número Y mándeme un placer Pero los Señor Ahí se cogieron la placa Ahí Oiga Oiga Yo no soy con usted Todo bien ¿Cómo está primo? Muy bien Muy bien ¿Usted cómo está? Te ha pasado una preguntita Dígame ¿Usted viene con el señor Siniberto? No No ¿Usted conoce el señor Siniberto? No No señor No lo conozco A ver Y señor ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Se conoce el señor Siniberto? Hombre Yo he escuchado mencionar Ese nombre Y señor Es que yo lo veo que vienen vestidos iguales Por eso le pregunto ¿Qué pasó con el hombre? No, no Que le pregunto Si viene con él Lo conoce Lo conozco Sí ¿Y él tiene que ver algo aquí con la política? O algo así Eh pues Él trabaja para una empresa de seguridad Básicamente O sea Hace como Como escolta Por ahí ¿Usted sabe? Escoltas de bajo presupuesto Escoltas de bajo presupuesto ¿Y para quién trabaja? Para usted Pues yo Contrate dos escoltas Para esto de la campaña política Hermano Ok Perfecto A ver Pues déjeme decirle Que escolta Que usted se agarra Mejor dicho Hombre ¿Qué pasó con el hombre? Perfecto No Hermano Hombre es un bandido ¿Cómo que es un bandido? Jesucristo bendito Sí Le gusta Le gusta dispararle a la policía Ay Jesucristo bendito Hermano ¿Qué hago con eso? Voy a preguntarle a la señora Si tiene algo que ver en la política Porque no mejor dicho Ay si me dejaste preocupado hermano Sí Preocupadísimo El otro que está al lado también es otro bandido Ay Jesucristo bendito A veces sí tiene cara No se lo niego Bueno Igual Igual Que Señor agente No Pero es que No señor Aquí estoy Normal Es complicado No saber qué hace Cuénteme La gente que nos contrata Con una empresa de mierda En sus ratos libres Si me entiende Creo que ahorita va a tener Es un problema Que resolver ahí Es muy complicado hermano Bueno mijo Eh No 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 Yo lo dejo Ok Muy bien Venga Es postulante de la alcaldía O algo así Correcto señor Candidato Ok Emilio ¿Cuál es tu nombre? Emilio Correcto El mismo que me encontré Fumando vareta En realidad Usted intuía Que yo estaba fumando Y Sí exacto Pero no Digamos no tiene la prueba Cierto Correcto Sí señor Pero es inhiberto Así tengo mucho cuidado Ok ok Yo tengo cuidado señor Muchas gracias por la información Usted no tiene que andar con bandido Siendo un postulante de la alcaldía Bueno En realidad Mis políticas de gobierno Son un poco progresistas Cierto Entonces Y el progresismo Es un poco No la discriminación Dar segundas oportunidades Y demás Entonces Por ese lado Me tocaría escuchar Que tiene el hombre para decir Sí es que el problema Es que el problema es que Segunda oportunidad Y eso fue ayer Ah bueno Pero yo no tengo como saber Eso Ya le toca la tercera oportunidad Ya Para que lo haya contando Mi general ¿Me permite un momentico? Por supuesto Cuénteme Le quiero presentar Le quiero presentar acá Al señor Daniel Santo Domingo Que es el nuevo juez De la ciudad Daniel muchísimo gusto Hombre Un gusto Creo que ya hemos tenido el gusto No le temblé Ni un momentico Papi Prácticamente le dijo Mijo Debe ser sapo Yo contrato el que se me dé La puta gana ¿O qué? ¿Escucharon o qué? ¿Cómo me vieron? Ah que bueno Prácticamente le dijo Me importa un culo Que usted me esté diciendo Que es un delincuente Yo lo contrato Si me da la gana Algo más por aquí ¿Necesitan algo? No, no, no Solo le quería presentar Aquí al señor juez Que ya Listo Nosotros pasamos por aquí A verificar Que todo esté bien Perfecto Muchas gracias Nos fuimos Que esté muy bien Chuchos Oiga sin divertir Si se dedica a hacer cosas buenas ¿Oye? ¿Cómo quedamos usted yo? Todo bien Todo bien ¿Para lo de la casa? ¿Mañana miramos eso? ¿O qué? ¿De dónde escribo? Y terminamos de mirar la casa Si quiere Lo invito más o menos A la mía Para que mire a ti Le gusta Cómo está Está bien Ahí vamos Señores Me despido Que esté muy bien Hasta luego Hasta luego Candidato Que esté muy bien Que paseo en una noche Que descanse Excelente Nos vemos mañana En el debate hombre Señor Juan Pablo Claro Que descanse hoy Con la mujer O yo Hombre no No, no Yo no tengo mujer hermano No, no Yo pensé que si Hombre es tan guapo Muchas chicas Me siguen en el Instagram Pero nada concreto Ah, como así No señor Emilio Yo pensé que usted Tenía esposa Ahí Correcto No, no, no Ojalá hermano Ojalá Bueno, esposa Porque hijos Que pereza No me gustan Un peladito hermano Bueno, sí Por lo menos Es mujer Sí, por lo menos Mujer hermano Bueno señores Cuídense mucho Hasta luego Hasta luego Que esté muy bien Estos huevones Están muy carteleados Hermano ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa qué? Uy, qué carteleados Si la policía Los tiene cogidos Hasta las huevas ¿Ustedes qué fue Lo que hicieron anoche? Nada Me va a tocar Qué chalos Del trabajo hermano No Vea, yo no vuelvo A contratar Esa empresa de seguridad Donde ustedes Trabajan hermano Sí señor Emilio Sí señor, dígame Eh, para anotar Su teléfono Si yo pude pedir Su número Por supuesto Bien, pues A tomar nota 69893 Número bonito Como para jugarlo Con Boyacá Mijo Listo Ahí lo estoy llamando Ahorita le envío Vale, ¿cuál era su nombre? Si me lo recuerda Porfa Daniel Daniel Santo Domingo Uy, qué pena Que estoy todo arisco Arisco ¿Cómo así? Señor, yo lo dejo Porque voy para una reunión Vamos muchachos Juez Venga, le contamos Desaparece el gran huevo Dígale la verdad Sin verte lo que pasó No Vámonos Pon a pie No pon a casa ¿Sabes qué es lo malo? El conductor Se nos fue Y nos dejó tirados El hijo de puta No, yo tengo Yo tengo Ah, vale ¿En qué coche está? En ese En ese Dios bendito No, venga A mí me apetece Charlar aquí Que está bonito El atardecer Venga Casi, ven Ay, me senté Como dentro Del muro, hermano Prácticamente Dos minutos De embarazo Bueno, lo voy a contar Sí, sí, sí Coméntame Es que ayer Estábamos En la inauguración De la cosa Sí Y llegó Un policía Pues A joder No lo atago ¿Sí me entiendes? ¿A joderle es qué? La atago ¿A qué se refiere Con eso? Sea explícito Quiero que me cuente Con lujo De detalles Vean Pues Comenzó ahí A molestar Que se quiera Requisarme Que yo me quede ¿Sí me entiendes? Esa es como joder Y después Ya le voy a poner Una comparendo Es como nosotros Eso fue idea mía Hasta ahí Todo bien Y después Comenzaban a rezar A los pelados Y pues No podíamos quedar quietos Entonces no fuimos ¿Por qué no se podían Quedar quietos? Porque le iban a coger a este A mí Un tombo Que me echó el carro A los patios Una vez Entonces nosotros Nosotros no podíamos quedar quietos Entonces pelamos al tombo Y pues ahí se calentó Y pues ahí se calentó el atajo Él no entiende No El tombo agarró detrás mío Con un bolillo A pegarme Y yo le dije Que no me pegara Y me pegó un bolillo En la espalda Y yo saqué el tato Y le pegó un tiro En la cabeza Y seguimos corriendo Y nos subimos a un tejado Entonces nosotros dijimos Seguimos en un coche Y no lo trajeron Entonces nos cogieron No güey No nos cogieron Pero ustedes saben Que esa vuelta La podíamos haber arreglado En otro lado Pero es que le iban a coger a él Pero 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 Con un bolillo Deberían puesto una multa Por desautorizar a un policía Y ya está Pero ahora La policía piensa Que ustedes son asesinos De policías ¿Entienden? ¿Entienden la gravedad del asunto? Que el general venga y me diga ¿Se conocí a Siniberto? Ay, pues el ayer Intentó matar a un policía ¿Y por qué está vestido como usted? Siniberto, hermano ¿Cuál es esa? Yo no soy vestido como usted Lo peor es que aquí Trae esa y dice Emilio y Siniberto Mejores amigos por siempre Coma mierda Míratela No lo has visto juicioso Míratele la camisa Sí, yo la vi Y me la llego a mostrarle Y me la me dijo Ay, mire esta camisa Que me mancha Vení aquí Yo la veo bien en la luz Y ni vení Vení, vení Parate aquí Vení un moño Volteate Hay como dos personas Están pulmuleando Oh, se los están dando veces En la boca Ay, estamos chupando trompa En la foto del medio En la boca Mira aquí abajito En este lado ¿Cuál es? ¿A izquierdo? Hay alguien muy bonito Veanlo Uy, una foto super Instagramer Ve Sabio Es que me voy a ir de todo Para ti yo le hago zoom Ay Esas son mis fotos De Instagram Weón Aquí estamos chupando trompa Se le salió La gozón también Ay, no, parce Esa camisa es un éxito No, es un puto golazo Pero la verdad es que a mí La camisa me encanta Está Bien diseñada Sí, está bien diseñada En Pine Eso parece Es que eso Es que esa camisa La manda a hacer Es que En En el video de la Paina Está aprendiendo ¿Me entiendes? Sí, no, no Pero me gustó O sea, me gusta Me gusta Es que lo que me gusta Es que sea tan Tan cutre Tan Tan gonorrea ¿Sí me entiendes? Eso es lo que me encanta De la camisa La foto es la mejor de todas Yo tengo otra Que se está bien diseñada Que la mía Usted sí sabe Que si El general de esa camisa Básicamente nos vamos A perpetua A los dos No, pero yo ¿Sabe qué le dije yo? Vea Yo sí lo conozco Y él lo contraté En una empresa de seguridad Para que me cuide la espalda A mí no me interesa Lo que él hagan Sus horarios Extralaborales Y yo tengo Un pensamiento Político Progresista Es de dar Segundas oportunidades Ay papi Lo puse a ver Chispitas mariposa Mi viejo Yo creo que niquiera Sabe que es Progresista De general Progresista Correcto Aquí ya nos dieron plomo Ah no 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 creo ¿Cuál es eso? Nos van a apretar ¿Usted sabe Qué es el progresismo Sin hiberto? No, se me pregunta De política Yo no he equipado ¿Cuál es eso? ¿Y usted si sabe Hombre Juicioso? Progresismo Sí Un pensamiento Político Progresista Es como un sinónimo Del progreso En cierta medida Pero va más enfocado Sobre O sea Da la segunda Ahí si nos bolean Sí señor Prepárense Golazo El junior Nos levantaron Pero Se van a bajar Cuatro peludos Con metralleta Póngale cuidado Póngale cuidado Póngale cuidado Alicelo Alicelo Alicentote Alicentote Quieto 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 Bueno Es el saco Que le sacan fotos De la camiseta Ay socios Ya nos están Investigando La cigüín Ve Ya sacaron Las fotos ¡Llevamos bien! ¿Y esos hermanos Quiénes son? Yo no sé Están enamoradísimos ¿Será que si vuelven otra vez? Si vuelven Les posamos Para la foto ¿Listo? Listo Sini Yo le digo algo El pelo Atado Le queda Súper Polibudense ¿Para qué? Que puede Deserven mucho ¿Usted sabe quién es Jared Leto? Sin Huberto La pregunta De nombre Inglés Fue considerado El man más sexy Del mundo Como diez años Seguidos Que ya lo vien Por la revista Rolling Stones ¿Qué? No, no Lo digo en serio No estoy bromeando Con eso ¿En la place ¿Pues o qué? Ahora si ahí Google Y coloque Jared Leto No, pero si usted Que vas a ver Escribir eso Bobo Yo estaba buscando Progresismo Para responderle La pregunta Ahí en el Google Uy Si Ese parece un Jesús ¿Lo pillaste? Si Igualito ¿Cuántas gentecitas Estamos en el directo Gente? Al globo de oro Ese no Pareció Al que se mandó A colocar un botox En la cara ¿No? Ya pues yo le explico El progresismo El progresismo Básicamente Culturízate con Emilio Claro que sí A ver, a ver El progresismo Básicamente Es un pensamiento Político Enfocado hacia Lo económico ¿No? Es decir A que avance una nación Una ciudad O lo que sea Poniendo Uy sí Fue de puta Así es muy falta De respeto Poniendo Poniendo por encima Digamos La productividad ¿Sí me entiende? Mejor dicho Cuando un país Se socializa Y luego se vuelve Capitaliza Capitalista Probablemente es porque El presidente Es progresista ¿Me voy a entender? O cuando hay Tratados de libre comercio Ese tipo de cosas Ah, ok, ok Y también Suelen ser personas Con mucha Open mind ¿Sí sabe lo que eso significa? Mente abierta Sí, claro Correcto No, si no le preguntara Si ni hiberto No, si, si No, si marica No sabe ni un insta para Entonces, sí Por ejemplo El progresismo También es como Bueno, vamos a industrializar La hierba Bueno, un montón de cosas No, si ni hiberto Solo sabe comer Si le dice no Es que me contactó Aquí un analista De mis huevos Ah, el del debate Político Creo Bueno, esto ¿Qué hacemos aquí parado Todavía? No, nos estábamos Desatrasando Estamos esperando Que nos volvieran bala Sí Vamos muchachos Vámonos Camine a ver Camine a un parqueador Saquemos un Carri No estoy diciendo Que este no me gusta Solo sabe que no le guste ya Ya está desbloqueado Espera, mira Uy, esperate Esperate Ah, sí Espera, ya me monté Mi baúl Ahora ya me monté Espera, espera, espera Agarra y no te lo descubrimos Sobre las olas Un bar ¿Cómo va? Sí, señor Miren Surfing En Chevette Esto no se ve todos los días Señores Váganle suave Háganle suave Que me caigo Me reviento Vamos para la plaza Vamos para la plaza Así Sorfeo los problemas Emilio Santana A la alcaldía Sí, señores No lo piense más Y vote 01 A la personería Ah, no, no Eso fue Cuando estaba en el colegio Perdón Es que no superaba esa etapa Pero si el libertador se alaba igual Montése en la tabla Ah Ay Sí, güey Sí, está en el borde Hágale, hágale Y la gente con la que trabaja Sabe llevar bajo perfil Por supuesto Siempre Que llega y se Y si vamos hasta Cuando falte una cuadra Para llegar a A plaza Y nos montamos ahí Yo creo que no es ya Ah Yo creo Sí, yo creo Uff Ay, granny Pue de puta No, no Puedo subirme Uno Dos Tres Bájate, bájate Emilio Bájate, Emilio Espérate Que estaba más Embalado con los dedos Ya ve Pérez, pérez Ahí, ahí Que prácticamente casi me metió Un dedo en el culo De la confusión tan grande Que me dio Ay, ahí Parse, la misión Es finalizando esta semana Sino que ahora estamos Con lo de la La alcaldía Y ahorita No he podido ni responder El Reddit Pero ahorita les mando la info ¿Qué susto, huevón? ¿Será que sí hay gente? ¿Quién sabe? ¿Dónde andará la gente llave? Yo no veo gente Yo tampoco Pasemos por el hospital Parse Los precios que yo les di Son precios puestos Por el staff No, son precios puestos Por nosotros Muchachos Y ustedes saben Que las negociaciones Se hacen Y sé No se hacen Por los directos ¿Vale? Para que lo sepan Yo no les puedo dar Menos de eso Porque es Poner en riesgo La economía De la fonda, huevón Les estoy dando Los precios mínimos Yo les puedo cobrar más Les estoy dando Los precios mínimos Uy Uf Esto se quedó Sin gasofa Ah, marica Yo no tengo gasolina Mierda Si, mierda Usted tiene gasolina No, nada Se va a explotar A mí me voy a error Saco Saco Una camioneta Eh, sí Sí, sí, sí Saco Una camioneta A ver Respondo el Reddit ¿Cómo va mi gente? Muchas gracias A las 41 personitas Que hay viendo Qué pena Ha sido Un día Bastante Bastante Ocupado Ustedes Me dicen Qué quieren Y Yo Les tomo El pedido Y Les Digo El Todo Alfred Muchas gracias Por ese raideíto Mi pana Bienvenido Chulecita Buenas noches Que descanses Y que te vaya Mañana bien En los exámenes Hijo Pero la saca Para estrellarla Y Y Paila No, no Tengo que arreglar Espérate Va Ya tenés Tonte Por si acaso Sí, sí, sí Listo Listo Vamos Venid y subite No, yo ¿A quién le tiene tantos ganas Hermanos? Es un tombo A lo bien Sí, es lo general Uy, no, rea No le digo La corrupción Eso es culpa de Petro Vamos a pegarle Una lavaste Chechere ¿O qué? Vamos Vamos a poner Mi camisa Oye No, no, no Después de lecciones Sí Ah, no, verdad ¿Qué ha pasado con el Sopitas? Yo creo que están en las casas jalándose el Nau Quién sabe Jalándose toda la chimichurria Sacándose el chimichurri más bien Ay, gran huevita Yo no sé qué le pasó a ese hueón Y el alejo tampoco lo vi hoy No, alejos afuera Hasta el lunes Creo Está haciendo una vuelta de la fonda Por allá Por allá Creo que en otro país O yo qué sé El man iba de viaje Fue lo que me dijo Oye Toda la gente Esa es la gente Vamos a entrar Por mi altertos No, esa es la misma Yo compro mi altertos Tengo un hambre Laicueputa Mi gente Pero en la vida es real, eh A mí me cobran Los mieltertos a 4.000 Y primero morirme de todos Se lo prometo Oiga, a mí me llegan a cobrar El mieltertos a 2.000 Y yo prefiero morirme de todos Huevón Buena tarde Hola, buenas 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 tardes ¿Cómo están? Mieltertos Tienen mieltertos Señores Médicos Sura Señor Señor, médico está bien dicho Es su profesión No, yo le he de Sura La escucha Cuatro mieltertos desean Ega, ¿cómo son? La unidad está a 600 Vale, regáleme 10 10 10 unidades 5 unidades, mejor 5 unidades 6 por 5 30 6 por 5 35 ¿Cómo que 30? De una Mats Creo que eres el ruso Si no estoy mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé A ver, caballero Ahí está ¿Ya está o qué? Ya me los paso Oye, señor Sura Ahorita me puede poner Una curita Pequeñita, por favor Oye, son Una curita Estando pequeña Pequeñita Ay, que me pego El hijo de puta que me pego la Pilas quedan sin libertad Se le prendió la tos Vale, vale Igual ya compré mi altertos Y hacerle un piropo Pues a la doctora Piropo así que la deje bien Este sí es bobo Le dije que le tirara un piropo Y no es capaz de encararla Si me pareciera demasiado bonita Se lo diría yo Yo no tengo por qué mandar razones Con usted, hombre Le digo yo Es que tirale un piropo a la doctora Y lo embala a usted Pero no que él me dijo Que le mandara salud Es y tan que la salida del colegio Se ve bien Mi amor, ¿qué opinas De lo que dice el señor? Bueno, que está en toda su razón Esta es muy hermosa, mi vida Ay, perdona, hermano Este muchacho, hermano Es que yo soy libertad Si es que no respeta Nos ponemos retos Por ahí De vez en cuando Y ese reto Se podría decir Que salió mal Buenas tardes Que estén muy bien Hasta la noche Que estén muy bien Que estén muy bien El video épico para YouTube Sale mal No, 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 hermano Ya perdí votos De 12 meses, hermano No, no, no Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza, parce Se me puso el rojo Hasta la ano Le digo sinceramente Yo pensé que no estaba comprometida Estaba solita Estaba comprometida Con ese doctor socio Y nosotros dando boleta Na, na, na Eso fue en los que me trataron ayer De la balería Pero es que, ¿qué? Me trataba Usted también pagó canazo ayer Sí, ni verlo Sí Ay, cómo no No le digo A mí me fue más suave Porque yo parlé Oiga, pero yo tengo Unas ganas de dar plomo, hermano Están raras Pues de la vuelta Y buscamos la camina No, 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 no Espere, yo Cuando yo sea alcalde Le voleo plomo En suspiro Ahora en campaña No puedo dar papaya No, pues te manejan Nosotros damos plomo Oiga ¿Dónde estará la puta gente En esta ciudad, hermano? Pasemos por el McDonald's Pongo un Twitter No, pues sí Yo creo que la gente Está mimiendo temprano Que Muchas gracias, Alfred La bandida Ve, ya pasamos el McDonald's No hay a nadie, ¿es cierto? No ¿Y aquí? Y en la funda tampoco Ese Ah, me encanta ese emoji Ese dos puntos P Es de mi favorito De la vieja escuela Al poco no pliquí Que dice mi papá En camino El policía Es mera bandidota Ay, gonorré Ese policía Me hizo la noche Escúchalo bien Y si buscamos al tombo Ese que nos ha justició Ayer Pero intentamos tener Una dialogación con él ¿Qué les parece? Hágale Lo puedes ver No Mi pistola no Mi dialogación es esa Oiga Hay un carro A la izquierda A la izquierda No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nada ¿No? Parce, sí Muy buenos recuerdos Weón En Colombia Repela Pasábamos muy chimbada Sobre todo Los primeros seis meses Acá hay otro Mire Mira la camioneta Mira la camioneta ahorita Ah, vale ¿Es la misma ¿Sí o qué? Sí, sí, sí ¿Le pinchamos la llanta Eso aquí? No, no, no Aquí hay mucha cámara No Mala idea Sí, sí La polarización de los virus Pero sí Es la misma camioneta Ya sabemos Que no estamos Tomando fotos De la alcaldía No estará abierta No, no creo Uy, bueno, rea Que se pica Ese carro Ese carro Tiene mucha potencia No, ¿cómo vamos a revisar Placas Enfrente de la alcaldía Gente Empezó a dar mucha boleta Pasamos por el Por el vanilla A ver que se cuece por ahí Ya No sé, pero yo siento, parce Que yo entré A principios de enero En la fonda Y desde ese día Hasta hoy La fonda Sufrió Pues yo la noto Tan cambiada Hola, güey, hola Cómo está relegando La gente Y mañana ¿Qué vamos a hacer? Mañana Yo no sé ustedes Yo mañana tengo el debate Político a las nueve y media No, tú la acompañamos Por el otro rato Pero mañana Hay pendiente de una venta Tocaría hacerla Tocaría hacerla o más temprano O después del debate Yo creo que después del debate Lo acompañamos Sí, 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 sí Me parece Me parece mi mejor idea Creo que los pitufos van a pedir unos jueguitos pirotécnicos Eh, por cierto Ahora les coloco los precios En la radio ¿Listo? Listo, listo Para que Si alguien les pide cotización Ustedes sepan Más o menos A cuánto cotiza Cada tiki Y Ustedes pueden ganar Si la venden más cara ¿Me entienden? Igual lo ideal No es venderle Armamento largo A civiles A los civiles Les pueden vender Pistolitas Listo, listo Que por ejemplo Una pistolita nos sale En 5 lucas Y a un civil Se le puede vender De 15 para arriba ¿Sí me entiende? En el ammunition Son a 40k Le tira 30 pesos 25 Si está muy pobre Le va bajando Lo que más pueda Pues sí, también La idea es ayudar Sí Aparte Yo no veo Movimiento La verdad Como que todo el mundo Se va a enchufar temprano hoy Vale, una vuelta Por el baúl Aquí Oh, nos matamos Ojo Que lo ha dejado Mijo Que se va a escoger Emilio Chumacher Ese carro es loco Uy, gonorrea La catedral de Manizales Weón Haga de cuenta What? Yo no había visto Este edificio Sí, parece Yo tampoco Se parece un toque A la catedral de Manizales Pero solo un toquecito Y sigamos Hasta Sandy ¿Al taller nuevo? Sí Sí Vamos Y que paro siempre Con la poeta Emilio Ah, nada Nos tomamos Hay unas empanaditas En la fonda Tiramos pal ruleticas En el casino Y poco más No la hueco No, no, no No, no La muchacha La verdad que es como No sé La veo como Muy buena persona Más fácil En hueco A la violeta Que a esa Yo creo que Esta china Esta china De los mecánicos Puede ser un Un buen contacto El problema Es si la enchuspa Es que de pronto Se enamora Entonces toma Pa' que te enamore More, more ¿Sí sabe? O para hacerlo En los bandidos La enamora Y la deja No, no Yo no rompo Corazones Anos De pronto Corazones Jamás Relajado Mi hijo Que va conmigo Qué vergüenza Con la mesa Ah, o sea Es que yo anoche Me tomé Me tomé Unas empanaditas Con la meca Con la del norte Vos la pillaste ayer Juicioso ¿Cuál? La que hablaba Es como raro Oiga Esa pelea Es la que en esos días Chojamos Es la misma Y yo me puse a mirar La foto Igual Hostia puta Y tenía el mismo maletín O sea Que casi Que no me puedo Comer una empanada Con ella Porque cae Que la matamos Prácticamente Pues si Acordás Ese día Juicioso Como la Como la volvimos Mierda Es que se comió Todo el parachoques Trasero Pero es bonita Y es buena gente Se ve que es buena amiga Y habla Todo rico Hay harta vieja buena Solo que están cuadradas Con los bandidos Nada Sino que si Aquí Hay que hacerles Hay que separarles Cita Weón Tan Tan poquitas Viejas Para tantos Manes Es complicado Me digas No son tan poquitas Hay bastantes Pero ¿Dónde están? Que no No las vi Ah Pues embarazadas No hay que Atendieron como Tres embarazos Weón En el hospital Prédicamente aquí Se conocen Y a los 15 días Se encargan Trillizos Por ahí Bon weón Nah Va a tocar Tres bandidas Aquí por donde Es para ese taller Es derecho Derecho Sí derecho Y Para la izquierda Y derecho Uy mire ya unas camionetas mentas Ya saben la respuesta Porque no hay nadie hermano La gente está pareando Vamos a pillar camionetas Si alguien cogiera este rol parce Lo podría hacer muy chimba parce Llegar O ofrecer los Ofrecer los carritos Estos son los precios No sé qué Los descuentos 120 mil No está cara La que yo tengo No está cara ¿Cierto? Sí Está cara ¿Está cara? Sí Yo la tengo Y me ha dado 100 mil Buenas Buenas De casualidad ¿No tendrán un repair por ahí? No na Yo no No sé No tengo un manito Yo tampoco Espera que yo sí tengo Mijo Venga Le doy 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 Andan comprando moto Carro nuevo Mano Se lo regalaría Pero ya son a dos mil Sí, sí, sí Dígame Cuánto le doy No, pues deme prácticamente dos mil Deme el número Deme el número Eh, 95 Muchas gracias, hombre A ver, lo pasé así o qué Gracias, Efra ¿Están buscando moto o carro o qué? No, no, nada Mirando aquí ¿Qué hay ahí para la venta? Eh, pues listo Gracias Hay carros muy caros Y muy feitos Weo Oh, no Yo quiero un BM Tuneado así En plan deportivo Para No, creo que esa era otra camioneta Ustedes pueden vender los coches ahí en eso Atrás se hacen Atrás se hacen Y hay alguien que les coloca el coche en venta ahí Ah, sí, sí Lo sé, lo sé Eso me habían Me habían dicho ayer, creo Pero No tengo nada para vender, la verdad Ya tengo un montón No voy a vender la mionca que me gusta a mí ¿O yo? Si la va a vender, me la vendí a mí Tranquilo, cada vez más vieja que yo Vale Oye, señores Yo no veo mucho por hacer el mazo hoy, eh No, no, de verdad Vamos Vamos para la city O nos quedamos en la mionca Yo creo No, no, no Vamos para la ciudad Estábamos cerca de la ciudad, ¿no? No, güeputa Hay que tanquear Yo le tanqueo esa Oiga Esperate Hay que tanquear que está haciendo Tanquear la voz, pues No, usted, usted es el que está manejando A ver ¿Usted se acuerda cuando ¿Usted se acuerda cuando en los viejos tiempos Esto era un hijueputa peligro, llave? Sí Usted se hace ¡Pum! Pero En la juega, eh Usted está muy cerquita Le sacó roja Tranquilo, que eso Bueno, para Uf, me dio tos, bolorrea No, sí me quiero comprar la camisa Arrimemos a la tiendita de ropa de por aquí ¿Qué es el cacorro, huevón? Ya, eso, pero Tengo que salir, pero corriendo ¿Qué, qué, qué? Salimos de eso, pero Tengo que salir, pero golao Porque va a disparar No, no, no Claro Pero Tiene que mirarlo Míralo ¿Qué va a hacer este huevón? Si de puta nos quiere incinerar, huevón O se quiere incinerar el mismo ¿Qué hizo, huevón? ¿Qué hizo, huevón? Marica, y si uno coge y Coloca uno de esos videones En una entrada de una tienda Cuando la vayan a robar o algo así Ustedes, si todo mundo lo copio Luego lo parchean Es malo No, la gente lo va a copiar Usted sabe cómo es la gente No, y yo siento que es un poquitico Un poquitico raro, ¿sí me entiende? Ah, porque un videón, un cepado Vale, vete pa' la mano Sí En las películas no están ya en un videón Y luego No, no tanto Estallan los carros Por eso Si están ya en los carros Por aquí no un videón Solo Dios sabe El dolor De una partida Que miedo esta camioneta Esta camioneta en manos de un loco Es muerte fija Además está como tres veces En la mañana Uy, conorrea Porque tenemos un pepazo En la parte de atrás ¿Vos lo ves? Sí Uy, conorrea Un atentado contra el futuro Alcalde de la ciudad ¡Jesucristo! No, ese fue el videón Yo le pegué el pepazo al videón No Yo le pegué el pepazo al videón Ah, vale, vale No, 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 fui yo Fui yo Casi peló así ni mierda Uy, mira, ve ¿Qué pasó aquí? Uy, ahí fue Todo el tiempo ¿Qué? Pase por un lado Por un lado A camisa Espérate Listo Será el tomo mono ese Podemos mirar Ay, mi sol Pasemos por el lado Pasemos Le pegamos un plomo Hace una vez Al general de la policía No, no, no No, no Hagan tonterías Vamos a preguntar ¿Dónde podemos conseguir Arepas? Buenas Buenas Véalo Véalo ¿Dónde podemos comprar Arepitas por aquí cerca, hombre? A ver Doctor, que si usted vende arepas Están preguntando allá ¿Usted que mantiene comiendo, hable? Uy, una arepa Deliciosa Y una arepa Que suda A esta hora, María Con todo ¿Cómo vamos? Con chocolate Con queso Venga, hágame un favor Ya que su merce pasa por acá Y es tan amable Va a desempear Oye, qué pena, qué pena Escúseme Hágame el vehículo Y me permite la licencia de conducción Esto es Algo rutinario No me preocupes Vale, jeje María Por supuesto Muchacho Rediómelo aquí La licencia de conductor De conducción Aquí al señor Por favor Ay, primo Bájese pues Idiota Que eroso Eh, buenas ¿Cómo estás, señor? Buenas, don Emilio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor, hombre? Todo está en orden, oye Vale, perfecto Sí, señor Que se muy bien, hermano Muchas gracias Gracias, a la primo Un carro al hospital ¿Quién? Parece mi décima Manejando un carro Al hospital ¿Quién? Parece mi décima Atrás Ay, bueno Renga, yo le tomo una foto Qué gonorrea Es el chinopal Hablámelo Sin hiberto Pero está muy engaluchado Mírate el insta Mírate Mírate el insta Mírate el insta Mírate el insta Se hagan un re aquí, güey Mírate el insta Oli, mírate el insta Mírate el insta Listo, primo Ya lo miro Yo, yo todo pobre Sin hablar Nada Estamos en la inmunidad Venga, mijo Usted no puede hacer eso Eso es ilegalísimo No, se lo hace Es ilegal Y no puede agarrar vehículos Ni de Sura Ni de la policía Ni de ninguna facción Yo, yo lo fui prestado No, rey Eso no se puede Eso está en contra De las normas De allá arriba Si me hago entender Y eso es penalizado Administrativamente Yo lo fui prestado Prácticamente Está que vienen Los marcianos Y lo abducen, hermano Es que Vamos permanente Yo no conocía Esa canción Tan rara, hermano Es un hip hop Que recuerde Que de Sura Queda vetado, hermano Porque no Y yo mejor me voy Ahí lo dejo Médico, yo Hasta luego Ahí lo dejamos Cirujano Plástico Todo bien, la buena No, no Si, ni la camisa Que le chimba Pero ahí hay chisme Pero cuál Si yo soy El patrón Maricón Ay, madre ¿Este era el rapero de ayer ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Primo, pero usted Usted es un magister En todo Enamorado Enmí Oigan, oigan ¿Ustedes cuánto vale Una teta plástica? Amigo, enamorado Estoy bastante Pero no vive Precisamente Ustedes Oigan, cirujano Plástico ¿Cuánto vale Una teta plástica? Como que una teta plástica Primo ¿Cuánto me vale Cambiarme la piel a blanco? Pero sin corretor No, es que yo ya O sea, yo ya O sea, yo ya O sea, yo ya Te marco de la camioneta De subra, Patron Ya venga Oigan, yo ya Maricón agarraba Ese camioneta otra vez Y lo reportó Juro que sí Ay, se fue de vacaciones Socio No, no, primo Dejé No, dejé Lo que vaya Dejé Que fue el caos Oigan, anda Dejé Dejé Eso donde estaba El gino Oigan, la peor Lo al banco Migo, vaya Dejé Eso donde estaba Mejor Si lo cogí Otra vez Que man tan conveniente Reporte Todos sabemos Que no la va a dejar Donde estaba Cierto Mire, mire, mire O sea, la de malo Uy, que man tan loco Muy corrido, marica Yo pensé que el chupas Era loco Mire, este está peor No, pero es que Dentro de sus locuras Es brillante Es cuerdo Doctor, hasta luego Hasta luego Hasta luego, doctor Que esté bien Hasta luego Hasta luego, general Genial, yo le pito Hasta que venga Y nos despedimos Él viene corriendo Otra vez El caramelo Te lo voy a quitar Te lo voy a quitar El bono Le van a coger Detemos otra vez No, pero devolví yo Señorita ¿Nos lo llevamos? Sí, sí, sí Montelo Montelo Oye Acércate un... Acércate, acércate Oiga, vea, vea, señor Que ellos lo van a invitar A dar una vuelta Si quieres ir con ellos Claro, señorita Vamos Ahí Le dijo señorita Al policía Oiga, muchachos Sí, señor Es que nos queremos llevar Ese paciente Para que ustedes No embalen con el hombre Ah, ¿se lo quieren llevar? Sí, sí Díganle que suba Por supuesto Es que yo le digo Pero, ¿qué le van a hacer? No, no 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 Ellos están rehabilitados Perdón, perdón Muy raro Descuidado Y ya le está agarrando la narca Díganme la policía ¿Usted quiere algo con cine? Vaya, vaya con ellos No, pues Mire, que se vaya con los señores Vuelta Vamos, vamos Que para que le haga Acompaña política Al señor Emilio Camine que yo Yo no disminuyo a nadie Camine Vaya, lléveselo Lléveselo Ponse en coche bien bueno Próximo, presidente Dale, dale Hermano Usted no se deje de ser bullying Así de la gente Hermano ¿Sí me entiende? ¿Y usted por qué no me defiende? No Porque usted no es Nada mío De momento Pero Pero a mí no me gustó Como lo estaban tratando Ahí hermano Usted que tiene plata ¿Por qué no me defiende? No, yo no tengo plata A mí Ojalá A mí me hubiera plata Muy mala gente De su parte Por eso es que yo quiero ser alcalde Para poder robar Y volverme rico Uy, entonces vamos a ser socios Sí, yo Ah, si usted vota por mí Yo le tiro la liga Yo voto por usted Listo Eso es todo ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Pablo Ahí me dicen Rosadito Rosadito Correcto Para que sepa Para que le cuente a señal Colombia Que yo le ofrecí plata Y que usted va a ser Secretario de Gobierno ¿Listo? Listo Eso es todo Mijo Escúcheme Para allá donde nos dirigimos Ah, no Para donde necesita ir Prácticamente Yo no sé Yo vivo en la calle Yo no sé Soy un indigente Prácticamente Usted quería sentir Lo que es ser Un médico Por un momento Y por eso Cogió la ambulancia Sí Pero yo la cogí Prácticamente No, yo lo entiendo ¿Y los otros caballeros Que no hablan? No, nada Acá escuchándolo Perro Acá escuchando ¿A qué se dedican ustedes? No, yo soy basurero Ustedes y yo Estamos llavos del puto Pero bueno Básicamente Sí, señor Pero bueno Así es la vida Prácticamente Camino Lo dejamos Por aquí Central Que nosotros Ya nos íbamos A mimir Hermano Listo Me puede prestar Las camionetas Yo las cuido Yo no sé Eso no es Eso no es mío Confía en su secretario Govia Uff Déjame pensarlo aquí Un momentico Piénsalo bien No, me da cagada Se le dio Una cagada al pelado Otro día Además hasta ahora Complicado que lo reviva un Sura Sí, no hay Sura Ya lo pensé Caballero Sí, lo pensé Tengo una respuesta ¿Cuál es la respuesta? No sé ¿Sabes quién sabe? No, prácticamente Le echamos a los dados ¿O qué? Sí, está Ah, dale pues Este está melo Para contratarlo Para que se mole En un vehículo Con 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 ¿Qué? Con Explosivos, ¿no? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Los dados Ah, los dados ¿Cómo ahí tiran los dados? Nada Dados Bueno, entonces Si yo El que saque el número más grande Gana Listo Entonces si usted gana Yo le presto la camioneta Listo Tire ¿Cómo hago eso? Dados ¿Cómo hago eso? Los dados Ahí tiré yo Coloca ahí dados Bueno, señor Un placer conocerlo Uy, no Se va a usar malo Como así No, no, no Otro intento Otro intento Hágale pues Pero vamos a hacerlo Vamos a tirar los dados En velocidad Vale Pero vamos a Hagámoslo con la pirinola Más bien ¿Listo? ¿Cómo así? ¿Con el pipí? No, no Con la pirinola Son dos cosas muy distintas Cuando Pero vamos a darle a la vez Cuando yo le diga Aprieta la tecla Que yo le digo ¿Listo? Listo Va Uno Dos Tres Presione la F No, oiga Se me va a hacer matar O qué piro Ah, pero qué piro Hago tan increíble Hermano No No me parece Un buen comportamiento Por el secretario De gobierno A ver, María Pues si usted no quiere Cooperar Tampoco Para el espectáculo Eso iba a salir En el trailer De la campaña Hermano No, no, no Imagínese usted Secretario de gobierno Indemnizado El primer año Por fracturas Eso es un golazo Muy malo Tienes problemas mentales Bueno, señores ¿Quién es su rival De candidato? Un tal Emilio Santana Un perro Un asqueroso Votaré por él Perfecto Perfecto ¿Cuáles son Las propuestas De Emilio? No, pues pregúntesele A él Prácticamente Porque yo no sé Que ese man Que quiere No, no es su rival Sí, pero a mí Me importa un culo Lo que Lo que quiera proponer Ese man ¿Y cuáles son Sus propuestas? Sí, a la vareta Me parece bien Pero Sí, a las bandidas 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 Y al PAN también Sí, correcto No al fitness Yo quiero perder Mi irgenia ¿Será que usted Me puede pagar Una putica? ¿Cómo, cómo? Yo quiero perder Mi irgenia Proceda ¿Quién va ahí Atrás con el muchacho? Sí, a las bandidas Montátele No, no, no Pille, pille Le prestamos ese carro Oye, déjame a goz Subase, subase Es el mío Es el mío No, que Lo dejé tirado Subase, subase Bien, pueda No, no Estaba malo Estaba malo Estaba malo Volvemos por él ¿O qué? ¿Qué he dicho, vicioso? Lo dejamos ahí tirado Me da como cagada, güey Da como un poquito De cagada, ¿o qué? Pero es que el man Está rincalochado, güey El man está un poquitico Trabado Sí, sí, sí Menos mal que soy Juan Pablo Alias Rosado Y ese man está muy llevado Las drogas Va a votar por Emilio Como lo vieron Debo volver a ver ¿Qué hizo con el carro? Ya que ha tenido ¿Qué repaguer? Somos unos hijos de puta Salgo bien ¿Qué aquí repaguer va a tener Si iba en una puta ambulancia Hermano? Si de puta no sabe Ni dónde está parado Yo creo que tanqueada La camioneta con el pipí Si la descuida ¿Por dónde era? Aquí al lado Mirala Mirala, mira Ahí va Ahí va por el pasto Caminando Atrás, atrás Mira, mira, corriendo Detrás del carro Para el que hay Para el que hay Mira, mira, mira Sigue de largo Tango No, es largo ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo corres? Corre un poquitico Corre, corre Corre, corre Ay Subite, pues Subite, bandida Ey, parterito Se me está tomando Mucho de tema Bueno, bueno, bueno Hay que sacar El blendado, ¿no? Yo sé por qué Quiero la ventana Muy bizarroso Marija, ¿qué le pasa a lo bien? Quedan secuestrados Bájenos del carro Mi señor Vale, perfecto Yo me bajo Bien, pues Muchachos Bájenos del carro Ya saben Dejémonos secuestrar Suba hacia atrás Suba hacia atrás A ver Yo manejo Subo así Ok, ok, ok No, pero entonces Tiene que subir usted Primero, señor No joda Lo mataste, primo Yo vine saliendo Ahí de mi departamento Y esa mundada Directa, marica Bueno, yo no voy a decir No dice que nos tenía Apuntado, hermano La verdad no Pero yo no voy a decir nada Eso es vaina de usted Vamos a llevarlo al hospital, hombre No lo dejemos aquí tirado Esa camisa está bonita Como así Ah A mí no Vamos, señor Lo arrimamos ¿O qué? Ah, me arrima Sí, sí Camine Es que arrobanos A tres, hermano ¿Cómo la ve? ¿Y qué? ¿Con pistola, qué? Con la pistolita Esas de corta uñas De los chiquiticos No joda Pero ese man Tiene culé moral Es que se me baja Yo me bajé Levanté las manos Y yo Es que ¿Qué fue lo que dijo? Es que bueno Pero yo manejo Yo le dije Listo Pero se tiene que subir Usted primero Se subió Y lo guanchoteé Ah, no Como así, primo Está grave Ey, man Y si me estás escuchando Desde el más allá No, eso sí No se roba ¿Cómo así? Bastante Y a la próxima Eso con pistola No se roba, primo Eso es machete corrido Si no golpea Le vas mochando brazos ¿Cómo así? Como aunque sea Mordiscos Pero con un corta uñas De esos, hermano Claro ¿Tú nunca estiste Dragon Ball? ¿Tú nunca estiste Dragon Ball? ¿Pedacitos? Ah, Goku Ay, mordial que sea Encima no copia nada Paraba mandando Mordiscos corridos Ay Ay, bueno, primo Muchas gracias Vale, vale Qué amabilidad Tremenda No, María Ay, bueno, primo Mejorate pronto Ay Bueno Mejorate pronto, primo Es que hoy abajo ¿O qué? Este marido Es que lo hizo Un huevón Sinhiberto ¿Quién lo hizo? Ay ¿Quién lo hizo? 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 Vamos a volver a buscarlo Ay, qué gonorreo Ay Creo que Junto Que ya le cayó Al sinhiberto En el camino Creo que se El pelado se fue Lo soltó En el camino No, no, no Creo que se fue ¿Seguro? No Yo no lo creo ¿Cómo se llamaba? No tengo ni puta idea Entonces veníamos aquí Por esta Yo pensé que uno de ustedes Iba a sacar el fuete Desde el carro Yo lo iba a sacar No, no, no No, no, no No, sí, sí Pero es que estaba muy pegado Y no se lo podía pegar Por eso Por aquí, ¿cierto? Por aquí bajábamos ¿O qué? Creo Sí, sí, sí No, yo saqué el tote Y se rompió el vidrio Y man, ahí empezó Toda la empresa Que por qué rompía el vidrio Que yo no sé qué No deja pegar Cerquita del carro Y vieron la que le apliqué Claro Esa es su No, por acá no Izquierda Izquierda y derecha Esto acaba de volvernos Para ver dónde cayó Por la otra calle Pero sí, creo que se fue Sí, yo también creo que se fue Lo recogimos acá arriba Ahí le apliqué la de Le falta calle ¿Fue aquí sí o qué? Arriba fue un de los pelos Arriba en la otra escuadra Fue por la enseguida Arriba, arriba Al lado de los apartamentos Por aquí Más arriba Más arriba Aquí, véalo, allá A la otra Sí, se fue Miremos aquí para abajo Y pues si no Nos vamos a dormir Porque quema Pero estuvo buena Yo pensé que el man Se iba a tirar del carro Cuando le dijo Lo del lado ¿Cómo no se va a tirar El man Hubiera quedado Tan espectacular Bueno, salió Clip para TikTok Ya me cambié mi nombre A pajar a TikToker Uh, me Arroba pajar a TikToker Así algo Va, va, va Para seguirlo etiquetando No, el pelado Paila No, Paila Que conste que lo buscamos Parce Sí, se molestó No era la intención Pero marica Los tres estábamos armados Y nos íbamos a dejar Secuestrar Que vivimos Solo marica Está loco Ah, mucha hueva Aparece ¿Qué pasó? Mierda no Ah, huevo ¿Cabemos y le regalamos Un toto o qué? No, hagámonoslo en marica Bueno, pues sí Ya no se acuerdan De la mierda Ah, pero quedémonos En el de arribita Mejor, sí o qué En el Están en boca Sí, sí Arriba en el En el otro parqueadero Mejor o qué O aquí Sí, sí No, en el otro En el otro Qué conste que nosotros Lo estábamos llevando Al hospital Se molestó Seguramente Pero el chino Estaba regaló ¿Qué? Ve Regaló Hecho estoy yo Que me pasé Está redormido Ah, pero me da cagada Que se haya molestado Huevón Porque nosotros No lo hicimos De mala intención Ni por agrandado Ni nada Errol, no Se sube Ocupar sus manos Con el volante Y mientras se sube A la camioneta Lo atro Todo bien, señores Que descansen Estoy mamado De dormir aquí Detrás de este muro, hermano Errol Para darse Si el mal Me hubiera roleado Mientras se sube A la camioneta Le sigue apuntando Yo no hubiera hecho nada Pero Pues el bajo el arma Y los tres contra uno Descansen Mañana me